¡Cuidado! ¿Construirás tu casa sin planos? Evita perder dinero debido a modificaciones por incompatibilidades o por un mal diseño. Construye con planos diseñados por especialistas. Diseño y elaboración de planos Planos arquitectónicos, planos estructurales, planos sanitarios y planos eléctricos. RAPS Ingenieros, escríbenos al número 907-513-775. No te arriesgues. Construye con un plano. ¿Necesitas ayuda con tus tareas? ¿No comprendes lo que te enseñan en clase? Ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones. Academia Montrer. Excelencia en educación virtual. Brindamos reforzamiento, apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual con docentes especializados. Con la metodología de enseñanza y learning, utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación. Te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de matemáticas, ciencias, letras e inglés. En los niveles de primaria, secundaria, preuniversitario y superior. Búscanos en Facebook como Academia Montrer o escríbenos por WhatsApp al número 955-061-924. ¡Cuidado! ¿Construirás tu casa sin planos? Evita perder dinero debido a modificaciones por incompatibilidades o por un mal diseño. Construye con planos diseñados por especialistas. Diseño y elaboración de planos. Aquí en Torre 6 hay problemas, necesito apoyo de inmediato. Y los salvavidas de Baywatch son los encargados. Baywatch, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado. Willax lo tiene todo. En la playa, la seguridad es fundamental. Aquí, Torre 6, hay problemas. Necesito apoyo de inmediato. Y los salvavidas de Baywatch son los encargados. Baywatch. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. En la playa, la seguridad es fundamental. Aquí, Torre 6, hay problemas. Necesito apoyo de inmediato. Y los salvavidas de Baywatch son los encargados. Baywatch. De lunes a viernes, a las 6 de la tarde, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. ¡Atención, Rodríguez! ¡Atención, Rodríguez! www.amoryfuego.oficial ¡Atención, Rodríguez! ¡Atención, Rodríguez! ¡Atención, Rodríguez! Y es que según el portal gringo Page Six, no solo han empezado a circular imágenes de la actriz de New York y el cantante Joe Jonas, mi amor, sino que andan diciendo que ha nacido el amor en esta parejita, que se llevan 27 años de diferencia. ¡Wow! David Moore entabla una nueva coqueta, amistad con Joe Jonas. David Moore y Joe Jonas desatan rumores de romance tras ser castados comiendo en canes. Joe Jonas, de 34 años, tendría un romance con Demi Moore de 61. Bueno, sí, todo habría nacido en medio del glamour del festival de Cannes. Joe Jonas habría quedado embelesado con la belleza de Demi. Y es que valgan verdades, la ex de Bruce Willis se lució con unos vestuarios que no tienen nada que envidiar a las veinteañeras. Sí, pues, parece que los años no pasan por Demi, quien a sus sesenta y un años luce como de veinte. ¿Cuál será su secreto? ¿Acaso ingerir harto colágeno? Y es que si algo la caracteriza aparte de su belleza, es que le gusta la carne fresca. Antes de verla involucrada con Joe Jonas, una de sus últimas relaciones sentimentales fue con el papacito de Ashton Kutcher. Eso es todo lo que pasa. Creo que yo había sido responsable por tanto de mi vida. Y de repente, esta puerta abierta abierta donde yo estaba seguro, tenía dinero. Él amaba mis hijos. No era algo que él esperaba. Él parecía estar confortable con la normalidad de su ex-husband. Yo me sentía que no iba a venir con el papacito. Yo tenía tronco. A él le llevaba veinte años de diferencia, pero ella estaba enamorada. La relación no funcionó. Dicen porque le gustaban los tríos. Y en una de esas, Ashton, le habría sido infiel. Por otro lado, Joe, uno de los hermanos Jonas, el del medio, tenía una relación con la actriz de Juego de Tronos, Sophie Turner. Con quien tuvo dos hijas. Pero hace ocho meses se separaron. Y empezó una guerra por la custodia. En medio de este escándalo, Demi y Joe se conocieron en el Festival de Cannes y parece que el click fue inmediato. Porque luego los han visto almorzando juntos en un exclusivo hotel en Francia. Según el portal Patient Six, la amistad ha avanzado tanto que ya andan en cariños. Si bien Demi no publica casi nada en sus redes, a quien sí hemos visto que la está pasando regio es a Joe. Por cierto, esa no es la primera vez que Demi Moore la relacionan con un Jonas Brunner. No, mi amor, en enero del 2018 la actriz de Ghost fue relacionada con Nick Jonas. La diferencia de edad era abismante, 30 años. Pero todo quedó en rumores. ¿Será lo mismo ahora? ¿O es que realmente aquí hay amor? ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Llegó el jueves 6 de junio y ha llegado el momento de que empiece el show. ¡Bienvenido! ¡Jueves 6 de junio y ha llegado el fin de semana! ¡Mañana peleado! ¡Estaremos en vivo! ¡A subir el ánimo! ¡A descontrasturarse! ¡A relajarse! ¡A vibrar alto! ¡Ago Rodríguez! ¡Lúcete, lúcete Rodríguez! ¡El baile churro de la televisión peruana! ¡Qué generosa! ¡Nos encanta! ¡Nos fascina! ¡Nos vuelve loco, loquitos locos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Vamos Perú! ¡Resiste! ¡Gracias por elegirnos como todos los días por el aire de Willac Televisión peruanos que están en Estados Unidos! En Bélgica, Holanda, Italia, Alemania, España, Corea, Tailandia, Costa Rica, en Brasil, en Argentina, en México, mi guapría de Tarapoto, Iquitos, de Puerto Maldonado, Moyobamba, Cusco y donde más te cuentan que no es Gigi. ¡En Valencia, en Sevilla, en Burgos, Barcelona, Milano, Florencia, en toda Italia! ¡Gracias a toda la gente que está en Grecia, Francia! ¡Así es de Jesús María, en Tumbes, en Piura, en Surco, en La Molina, en Puerto Maldonado, Pucalpa, Cusco, Arequipa! ¡Gracias por acompañarnos! ¡En donde quiera que estés! ¡Qué bueno volver a verte! ¡Bienvenidos a todos! Ahora, oye, ¿qué está pasando entre Ana Paula y Paolo Guerrero? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Porque ella sigue acá, sigue acá. Hay indicios, pero no pruebas, ¿no? De lo que ahí está ocurriendo. Pero nos confunde el hecho de que siga visitando a Doña Feta, ¿no? Y al hotel a Paolo. El hotel y ya sin los niños. Es decir, se han amistado, hay gente que ha lanzado mala data y malas conjeturas porque de repente son sus más profundos deseos. No lo sabemos, nos vemos juntos, mira. ¡Anda, Paula, por sorte! Sí que lo tiene seco a Paolo Guerrero. Bien marcado está por la garota, que se ha quedado hospedada en el hotel donde está concentrada la selección peruana. Con Nana y todo, se plantó ahí. Bueno, encontró la horma de su zapato. Impulsiva la garotilla. Aunque ella dice que solo es de carácter fuerte. Si tú lo dices, bien fuerte. Impulsivo no, porque se fuera imposido. Ni la ama de Paoli, Doña Feta, se puede meter. Esta nuera le salió pico duro. Yo estoy con lo que mi hijo quiere y yo no le puedo poner un depósito. ¿Qué dirá el nono Fosati que la Paula esté hospedada ahí y desconcentrando a Guerrero con temas de pareja? Él está feliz saludando a su hinchada. Y bueno, si el nono de la selección permite que la mujer esté ahí hospedada y distrayendo a Paolín con temas caseros, cosa de sus reglas, esperemos que Guerrero nos quede desconcentrado. La garota que es chimpunera, creerá que se le va a escapar acaso. ¿O habrá visto el turrículo farandulero de algunos pollones de la selección? Ahora falta que en cada concentración le caiga siempre la garota. Ya que le gusta ir de sorpresa donde se le da la gana, ¿cómo cayó en el cumple de la peta? Me fui a hacer una sorpresa. No me hablaron que era una fiesta. Pero esta pareja de tóxicos aún no da señales de que se hayan amistado. Vean, el día que firmaron el documento, Paolo ni se despidió de la madre de sus hijos. Desde el último berrinche de la consorte, que fue en el cumple de peta, y de ahí se mandó a mudar a Trujillo ocultando todas las fotos de Paolo y se dejaron de seguir. A mí no me llaman tóxicos, me llamo Paolo. Aunque cuando están juntos tampoco es que se les vea derrochando miel. Son más fríos que totó de pingüino en sus salidas. Ella prefiere tener en sus manos el cel para grabarse. Ana Paula sigue bien plantada en el hotel de la selección. Y Paolo, ahí lo vemos, relajado con audífonos y sonriendo a la hinchada. Ayer fue la tarde cuando se iba a los entrenamientos. Mientras él se iba a entrenar, Ana Paula posteó esa foto bien producida en los pasadizos del hotel. Y se fue bien al chachá a la casa de su suegra y su querida peta con los bebés. Así no la mastique, la amada de Pauli Lili la traga por los nietos. Mi hijo quiere a su esposa, también tengo que estar yo, ¿no? Te tengo nietos. ¿Cómo voy a estar distanciada? No estoy distanciada. Yo sé cómo soy, ella me conoce, sabe cómo soy, ya no hay ningún problema. Y vean, anoche Ana Paula se fue a cenar con la nana y sus peques a un restaurante de San Isidro. Comida a Niquei se le antojó. Ahora sí, barriga llena, se va a apagar el estacionamiento. Llega el camionetón y a guardar el coche del bebé. Y ahora sí, garota al volante. Llega el hotel a la tucumeme. Llega el hotel a la tucumeme. Bueno, así va el minuto a minuto de esta novela de los tóxicos. ¿Qué otro capítulo nos traerán en menos de 24 horas? Estaremos atentos a un nuevo perrinche de la garota. Bueno. Entonces, ¿puede haber sido un episodio aislado? Yo sé cuándo vamos a salir de dudas. Ellos están acostumbrados a eso y ya se han amistado. Yo sé, yo te voy a decir algo. Si está cerca doña Petra, la cosa no debe ser tan grave. No, pero los niños, ¿no? Igual hay nietos. De por medio. Sí, pero acuérdate que otras veces que la cosa ha sido como que más evidente, notorio, y que sí se fue ella y que lo hicieron público, ahora se han dejado de seguir. Todavía sigue sin seguirse, ¿no? Yo creo que ya no se han vuelto a seguir. Yo creo que no deberían volver a seguir. Sí, ya no lo hagan. Porque eso es un... O sea, ustedes son los culpables de que la gente y que la prensa saquemos conclusiones, ¿no? Las conclusiones que ustedes pueden... O sea, conclusiones de peleas definitivas que no son, sino de arrebatos que ambos tienen y que, como esto es público, porque uno puede saber cuándo está siguiendo a alguien o cuándo no, pues luego no saben cómo manejar, no saben cómo pilotear, ¿no? Yo creo, Rodrigo, que no han terminado definitivamente. Creo que fue una más de las peleas que ya nos tienen acostumbrados. Y segundo, todas estas dudas saldrán el día del partido. Porque como Ana Paula suele ir... O sea, mañana es, ¿no? ¿Cuánto es el partido? Como Ana Paula suele ir al estadio a ver si mañana la vemos en el Monumental, a ver si va con los hijos. Oye, una pregunta. ¿La niña mayor no estudia? ¿La niña mayor? ¿Por qué? Porque está... Ah, de Trujillo, en Brasil, en Lima. O sea, la... Porque las vacaciones del colegio ya terminaron hace rato. ¿Hace rato? Sí, pues. Las chicas las tienen... ¿No? Qué raro, ¿no? Bueno, de repente... O en Brasil es otro... Ahí en esta época están de vacaciones, ¿no? ¿No? ¿Ah? Pero ya tiene bastante tiempo. O sea, qué vacaciones eternas. Desde que vino... De buenas vacaciones, ¿no? Sí. Y nosotros en cuatro años. Claro. Yo digo nomás, me llama la atención porque nosotros son chiquitines, ¿no? Ni siquiera hay miedo, nada. Pero la mayor... ¿No? La mayor, sí, pues. La mayor es raro. Es raro que pueda así disponer de... Vamos para acá. Claro, para acá. A tu hijo. Bueno, ellos tienen que ir donde los chicos van donde los padres vayan, ¿no? Claro, pero los padres también tienen que dar prioridad y estabilidad a los niños en lo que... Pero qué estabilidad pueden pedir cuando... Al estudio, digo, al colegio. A menos que hagan estas clases, este... Virtuales. Homeschool. Pero y eso ya... ¿Tú crees? Hoy por hoy ya no hay eso. No, cuando están enfermos creo que ahí sí se puede. No, algunos colegios todavía. Cuando están enfermos, pero yo las veo rebosantes de... Pero hay gente... Y a la madre con unas ganas de bronquearse... Inclusive, Rodrigo, antes del COVID. Eso denota energía. Yo digo, pero inclusive antes del COVID hay lo que le llaman homeschool. Sí. Solo en casa estudian todo, todo, todo. Raro, ¿no? Pero hay gente que opta por eso. No creo que sea el caso. Y ayer estuvo comiendo en un conocido restaurante... Saca. Bueno, yo me matando diciéndonos la marca, pero ya... Sí, acá los restaurantes promocionan acá. No, pero eso tiene un precio, ¿no? Y nosotros lo mencionamos acá todo. No. Bueno, la cosa es que... Mata la palta, oye tú. ¿Qué? Sí, sí, sí. Con esta filosofía entonces lo mencionamos a todos. ¿Qué pasa si tú viste a este restaurante como Cala, como este? ¿Por qué no? Bueno, estaba el restaurante que ha dicho Gigi. ¿Y con quién estaba? Con su... La nana y los niños. Con la nana y los niños. Sí. Porque después van a pensar que no pagamos la cuenta cuando vamos. Jamás. No. Por eso. Este, con la nana y los niños. En el restaurante comiéndote lo más bien, pasándosela en grande. No, no le vemos cara así como de angustia. No es que se le quitó el hambre por la pelea, ¿no? No, o sea... Se le cerró el atraco. El apetito no se le ha ido. Claro. La energía tampoco la cercanía. No, no parece mal de amores. Claro, o sea, mal de amores no te vas a comer. Está sonriente. Un restaurante rico, ¿no? Porque no es como que no es un... O sea, es un lugar donde estás antojado de algo. Quieres comer algo rico, ¿no? Y maneja la camioneta. Manejando ella. Ella había visto a Doña Peta por la tarde. Entonces vamos agarrando, ¿no? Así tipo Hansel y Gretel. Vamos agarrando lo que ha quedado para poder sacar indicios de lo que ahí está ocurriendo. Ocurrió y ya dejó de ocurrir. Que también es lo que normalmente pasa. Eso es lo que más me inclino. Ahora, las parejas se pelean y se amistan, sí. ¿No? Tienen buenos días o malos, días malos, también. Pero lo de ellos... Lo de todo público. Todo tan público, exacto. Tan inmaduro. Tan inmaduro. Ahora, y ella, que también se sigue paseando, porque le hemos visto, que se sigue paseando por el hotel cuando lo que tenía que firmarle ya se lo había firmado. O sea, a ti lo permite. Entonces... Que no es una ley. No es que está en la Constitución prohibido el ingreso. No creo. Artículo... Claro, en el artículo 101 se... Claro, se prohibió el ingreso. Ya, eso, ya. Eso, ya, eso. Yo creo, ¿no? Quiero pensar. Ahora, lo que sí es que si va a la Paola, también podrían ir las otras parejas. Alondra, Alondra, otra cosa, Alondra. Ella no iba, ¿no? Alondra. O sea, Alondra me parece, independientemente de lo que haya vivido o no al lado de Paolo, por algo, dos veces se separaron y ya sabemos todo lo que ha traído esa relación. Ella nunca ha hecho público más de la cuenta, ¿no? Una dama, se ha portado como una dama públicamente. Esa es la palabra. Menos públicamente se ha portado como una dama. Una dama, exacto. Una dama no quiere decir que sea una geisha. No, 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 no. Tampoco. Ni una arrastrada, ni una manipulable. Eso no sabemos. Que si hubiese sido así, no hubiese terminado y estaría rehaciendo su vida. Y no porque expongas todo públicamente ni cuentes todos los motivos todo el tiempo, ¿no? Te hace una persona más echada para adelante o con más carácter. Para mí todo al revés. No, hay gente que confunde el carácter con la desubicación. Totalmente de acuerdo. Y eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, yo creo que Alondra siempre ha sabido como que manejar de puertas para afuera, como tienen que ser, las cosas de manera discreta, que le corresponden solamente a una pareja, que siempre tiene problemas, ¿no? Hay gente que siempre finge felicidad, hay gente que no le da la gana de fingir, hay gente que no quiere contar o que pasen cosas porque no tienen la obligación de hacerlo. Pero el exceso de redes para mostrar tu vida privada, el exceso, el exceso, ojo, para mí denota todo lo contrario. La constante aprobación ajena. El necesito. La pobreza de algo. El exceso, ¿ah? La carencia de algo. Yo entiendo que ahora el estilo de vida es todo... Compartir, compartir, claro. Pero el exceso, carencias, denota carencias. También depende lo que compartas para llegar más a ese punto, ¿no? Sí, pero ¿dónde estoy? Porque estoy, mira qué feliz que mi viaje que como que todo el tiempo. O sea, ya si te vas de viaje, en el viaje. Pero todo el tiempo están así mucha gente y acá ahora me voy para acá y ahora me voy para allá. Y mira, qué feliz estoy, tal, tal. Mucho, mucho me parece. A mí me parece. No, y de comunicarlo todo. Parece una novia de Cristian Castro, ¿no? Es como, claro, está así de buscafamas que se le pegan todo el tiempo. Y Ana Paula, definitivamente, y es algo que no lo pensamos ni lo creemos, nos los ha demostrado que incluyendo las peleas de pareja, ella las usa para disparar sus métricas. Y hace un llamado a la acción o un call to action, como se dice, ¿no? En las plataformas. Para poder tener más vistas, para poder tener más rebote. Y eso la verdad que es un caso que nunca antes había visto. Y para lo visto no le molesta a Paolo porque lo sigue haciendo. O no está en momentos de tomar una decisión. Porque además, Paolo en un momento como este, ¿no? Que necesite estar concentrado, independientemente del permiso o no que le den y que no esté violando ninguna norma para eso. No debería estar en estas cosas que definitivamente desconcentran. A cualquiera, a cualquiera, una pelea con su novio, con alguien de tus familia, con alguien de tus amigos, el día como que te lo mueve, ¿no? O sea, uno trata de que no, uno trata de que las cosas no le afecten, pero cuando hay gente verdaderamente cercana, gente que nos importa, sí te puede afectar. Entonces, si tú tienes que estar de cara a un partido, esa mezcla, ¿no? Me parece perjudicial, pero bueno, el DT sabrá que no soy yo. Y sobre todo a los fanáticos del fútbol que saben lo importante que es para algunos el hecho de que hayan convocado a Paolo, que le den todavía oportunidades, había estado lesionado varias veces, la edad que tiene. Entonces, yo creo que Paolo debe demostrar al 100 en la cancha, como siempre lo ha hecho, ¿ah? Ojo. Pero yo creo que este tipo de cosas sí distraen. Ojalá que no y ya un partidazo y meta goles. Acá Paolo nos ha dado muchísimas alegrías. Paolo mete goles y ya con eso ya pues, ¿no? No, no, pero no, igual de repente meter dos hubiese metido cuatro. De repente en el momento así como que está más estimulado, así por demostrar lo contrario. Pero si tú hace eso, ah, claro, ojalá. Como un reto, digamos. Ojalá, y él es este competitivo y tal, y como, o sea, sí creo. Pero también creo que este tipo de situaciones podría molestar al cierto sector de linchada. Sí, porque además la tensión en estos días ha estado puesta también en eso. Y mira, los demás jugadores también, entonces también que venga mi esposo, también que venga mi hijo, entonces todo es un burdel. Mira, ahí está Galece, con todo lo que ya sabemos que hace Galece, entonces ya debería estar ahí también llevándole serenata a la mujer. Oh, claro, o sea, yo digo, ¿no? Y todos igual. Más adelante vamos a ver quién sería la nueva peruana, el jale de Tinelli para la próxima temporada. ¿Otra peruana? Sí. Ahora te vamos a contar quién. ¿Alguna vez te has preguntado cómo mantenemos nuestros ojos frescos y brillantes mientras pasamos horas frente a las cámaras? Buen punto, y tengo la respuesta. Floril Smart Gamer, este producto es nuestro secreto mejor guardado, ya que alivia el ojo rojo y la sequedad ocular de manera efectiva. Así es, cuida tus ojos con Floril, Smart Gamer. Gracias, Floril. Y ahora te vamos a contar en esta nota quién va a ser la nueva engreída de Marcelo Tinelli. Atenta, miles. Llegamos a un evento en Barranco que era el estreno de la obra llamada Cachudes, pero con chudes, una especie de monólogo donde cuentan varios capítulos de su vida íntima. La obra la protagonizan Gabriel Herrera, el actor de La Chabuca y Shailong. Ay, no, perdón, perdón. Un drag queen llamado Langosta listos para brillar en el escenario. Perdón, porque así es el nivel de este show. Se me va. Se me va. Gracias a la premisa por venir. Se me va. Vámonos, la vida. Trémenla con su padre. Parece que la gente la ha pasado recontra bien porque se está carcajeando con las ocurrencias de este trío. Pero si algo hemos venido es por el chisme, porque una fuente de ceviche nos ha dicho que por ahí te vamos a ver migrar, Gabrielita. ¡No te nos hagas la tercia! Nos ha contado, pero hay un pajarito que eres el nuevo jale de uno de los programas de Tinelli. Es cierto que vas a ser parte de Cantando, creo que se llama la producción. Hay una propuesta ahí que sí me llegó, que la verdad estoy un poquito nerviosa y ansiosa a la vez de ver qué pasa porque está en coordinaciones todavía. ¡Ay, ay, ay! Coordinaciones. Ya sabemos cómo son las coordinaciones de Gabriel Herrera. No vaya a terminar como su proyecto musical con Sergio y yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Cancelado! Por ahí un pajarito bien sapo. Nos contó que podría ser la segunda peruana en hacer su show en Argentina. ¡Che! Yo no sé cómo se han estado. No sé cómo se han enterado, pero está en propuesta todavía. No, yo no te voy, así que ya lo firmé, que ya acepté, no. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ya aprendió a medirse porque si no, imagínate, no vaya a ser que la voten por boca floja. Tenemos info de primera mano porque descubrimos que primero fue ella a la que supuestamente la escribieron. Tienen un poco de síndrome... Bueno, tú sabes que ella tiene un poco de síndrome de yo-yo, que de ahí nadie te saca. ¿Es cierto que a ti te escribieron primero que a mi letra? La verdad es que no sé si primero que miré, pero sí me escribieron a la par, pues. Lamentablemente yo no leí el mensaje y lo tengo ahí cuando me lo encontré la persona que me buscó para ir a Bailando Argentina. Créeme que me arrepentí muchísimo por no haber leído el mensaje, pero es que así pasa. O sea, sin querer, cuando no es el momento que tengas que irte, pues no es. Y llegará el momento que me toca ir a hacerle Bailando y voy a ir con todo a presentar a mi país porque es lo que yo quiero, ¿no? Y que tanto me encanta. Fuera es la primera opción. Podríamos decir que era entre una de las opciones, ¿no? Y ahora que está así toda contestona a nuestras preguntas, entonces queríamos saber qué opinas que la bomba peruana se haya ido de avance con Tinelli. Es que siempre las veces que he ido a trabajar a un lugar, siempre me he enfocado mucho en lo que yo hago como el tema del espectáculo, ¿no? Pero en mi caso yo no lo haría, pues no es como mucho mi onda de irme para eso, pero... Ay, bueno, esperamos que también no te vayas a buscar novio de frente, como dice ella, cada loco con su tema. Pero hablando de temas, ¿se habrá solucionado su tema con la farisela? Ese que la multaron hace años por estar en el show y hablarnos, declararnos, ¿se acuerdan? Se le voy a decir que ya suéltame, pues ya déjame, te van a estar tranquila. Yo ya estoy en otra faceta, yo no me meto con nadie ahora, bueno, no me meto con ella exactamente. Nunca me metí con ella, como para que se la agarrara directamente. Y en verdad sí, o sea, ya esa parte está como por el lado de los abogados. Es a Gaby, pobre, siempre metida en la polémica, pues. A la que también vimos fue a la chica realidad, y Tima de la Rera, que es la nueva ama y señora de los realities, y que hasta puede aconsejar al bonito. ¡Oh, sin palau! Nada fácil, para ser sincera. Es complicado vivir 24-7, nunca había estado en reality así encerrada, pues, tanto tiempo, ¿no? Siempre era como que grabar e irte a tu casa, pero ahora sí he estado encerrada, comiendo cosas que nunca me imaginé comer. Mira, uno es joven y tiene que aprovechar las oportunidades. Yo creo que Austin la tiene clara, es un chico muy inteligente, aparte de guapo. Entonces usa las herramientas que tiene para poder sobresalir en un reality, y lo está haciendo perfectamente. Yo creo que ese reality le quedó mejor que el de Turquía. Ay, pero sí, cuando le preguntaron por unos viejos conocidos, prefirió quedarse callada. No voy a hablar del señor, la verdad. No, porque es un tema que no me interesa tocar. Ahora creo que ya lo he hablado muchísimas veces, y cuando lo he mencionado es como que la gente dice como que, ay, ¿por qué lo menciono? Tampoco me interesa hablar de eso. Lo siento. Ay, ya pues. Bien que antes le metías al reje con todo. No importa, la vaina es que te esté yendo bien. Ya, por favor, vayan cada una a su casa y dejen de estar alquilando cuartos en telos. Entonces, ahí vemos a Abriela Herrera que es combativa, contestataria, controversial. Tiene talento también. Tiene talento para el baile, ¿no? Entonces digamos que reúne requisitos para estar en un show como ese, porque además ya ha demostrado antes que ha sido una participante que incluso ha sacado de quicio a la propia Farisela, que la terminó echando y poniéndole una multa que no sabemos si se la han condonado. No, es que la odia. Sí, sabemos, pero no sabemos si se la ha pagado o en qué quedó eso. Oye, pero entonces ahora el programa de Tinelli es una puerta para las peruanas en Argentina, ¿no? Primero Milet, ahora Abriela. Parece que las peruanas están de moda. Vamos a Argentina. En Argentina también, digo, con tanta chica hermosa que hay, ¿no? Y además de eso, que dan guerra, que dan juego, ¿no? Son rápidas verbalmente, ¿no? Digamos que no es que caídos de eso no andan. Porque ahí también hay bastante, ¿no? Entonces, qué sé yo. Ella canta bien también, creo, ¿no? Ella canta, baila. ¿Ah? Ahí está. Qué bonita. No le tiene miedo a muchas cosas. Mucha gente de la tele, sí. No se calla. A la que le vaya bien. No se calla. Entonces eso... Entonces sí va a haber otro programa de Tinelli en América. ¿Te acuerdas que decían que le iban a sacar, que las cosas no andaban bien? Bueno, lo que pasa es que es un canal que si tú mides con las cifras de el 13 o Telefe, no, pues va a poder, porque no tiene la misma llegada, no tiene la misma nivel de alcance. Pero igual, para el canal, que es lo que tiene que importarle, ¿no? Que es América, la Argentina, les resulta un programa que hace más cifras que cualquier otro show que habían puesto ese horario. Y tiene más auspiciadores que cualquier show que había en la historia de ese canal en el horario nocturno. Entonces no hace la audiencia que hacían en Telefe y en el 13, que ponen cualquier cosa, igual hace esa audiencia, pero hacen una audiencia que nunca antes había hecho América ahí. Pero Rodríguez... Esas cosas también pasan aquí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le molesta el éxito de Wilax y que trata por todos los medios de bajarle la llanta y quieren medir los canales grandes porque hay algo de nuestra existencia que les amarga la vida. ¿No? Porque allá también pasa. Pasa en todos lados, pero lo que sí te quiero decir, Rodríguez, si hay trabajadores que se quejan de que no les está pagando el sueldo, que le están señalando a Tinelli, por otro lado salió a decir en su momento Polino de que la situación económica del canal no está bien, es un poco raro, ¿no? O sea, no es solamente, no es que le va tan... Si no está bien el canal económicamente y sacan a Tinelli, te aseguro que se hunden, porque lo que genera ese programa, pues hace que... Acuérdate que sacaron a Gisela de América, ¿qué pasa? A Gisela no la han sacado de América, me digas, se ha ido. Que tú tienes otra data. Ya dejaron irse, para mí, para mí, se dejaron irse. Pues si te dejan ir, si te dejan ir, bueno, de repente las condiciones que han pasado. Por eso, pues lo que pasa es que no era algo que económicamente sopesaba para aguantar todas las exigencias y lo que pide Gisela, no es que la odian y fuera chau, no es que hubo pelea necesariamente. Eso es lo que yo creo que pasó en América. Por eso después salió en el semáforo. Sí. Bueno, habría que ver cuánto hacen los shows que ponen ahora en América es ahora. Porque digamos que ninguno, igual a las cifras del Grand Show, ni juntando el rating de la chola chabuca con la serie que ponen antes, con lo que viene, hacen el rating que hacía y tal, y esa es la verdad. Pero rating no es sinónimo de negocio para la empresa, de repente era negocio para Gisela. Claro, hay programas que tienen rating y no tienen auspiciadores, o tienen pocos auspiciadores que no dan para sostenerse. Hay cosas que son mediáticas también y no necesariamente hacen, tienen clientes. Sí, pues. Acá está en la tele, es un negocio. Es un negocio. Algunos tienen que dar plata, otros tienen que dar rating, y las empresas decidir, esto me conviene, este no. Aunque les caiga bien, pues que los inviten en su casa en Navidad. Pero business son... Y eso que en América tienen la suerte de tener una antena caliente, o sea que no te puedes medir más o menos qué tanto representas para una empresa, ¿no? Ahí es más económico. Venga a Willax y demostremos quién es quién. Ahora sí. Ahora, consigue el estilo perfecto con la cortadora de cabello, afeitadora y recortadora nasal Deluxe Groom Pro Combo Kit 21 piezas de Wolf. Con sus cuchillas de acero de carbono, se mantienen afiladas por más tiempo, aseguran resultados increíbles en cada uso. Además, personaliza tu corte gracias a sus 10 peines guía y control de guía ajustable para cortes precisos y versátiles al instante. Wolf, calidad profesional en tu casa. Aprovecha nuestra oferta especial y usa el cupón Willax10 y vas a obtener un 10% de descuento en tu compra a través de www.imaco.pe. No te lo pierdas. Y ahora, Pamela Franco. ¿Qué pasa cuando te haces un tatuaje? La maldición del tatuaje. Nuevamente, una relación más que se termina y qué hay que hacer con el tatuaje del ex, pues mira lo que hizo. Ay, 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 porque recordar es volver a vivir. ¿Tienes tu tatuaje, no? Tengo un tatuaje en la espalda, la verdad, y está en toda la línea de mi columna y las personas están más importantes en mi vida, pues, ¿no? Ah, pero ahora... Ya te olvidé. Camela Franco se borró el tatuaje de su columna. Es que prácticamente era un homenaje a Cristian Domínguez. Nada más te me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Los detalles los contamos luego, porque al parecer las indirectas entre lo yuco y la franco y de yapa la incondicional tarazona no van a parar. Con tequila, para ser más específico. Y es que la tranca que se metió Pamela fue de la mera mera, wey. Y sí que le soltó la lengua. ¿A qué le podrías decir tú a Cristian? Ay, a la... ¡No! ¿A dónde, Pamela? ¿A dónde? ¿A la confitería o a la chupetería? Ser mi ex debe ser muy difícil. O sea, ¿cómo vas por la vida explicando que perdiste la mejor oportunidad de tu vida? ¡Oh, sumare! Ay, la Pamela es bien polla, ¿no? ¿Qué hago ahí al respecto? Ya se acuerda, está tomadita, vejeado, ¿no? Acuerda, está tomadita, vejeado, ¿no? Ay, pero los borrachitos no mienten, ¿no? ¡Olé! 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 Justo la Franco hace la señal de chiquititud con los dedos. Ahora que ya no está con él, ¿qué pasó, Pamela? Por lo menos, a mí, a mí, a mí... ¿Por qué? ¿A mí? No sé, de repente lo tengo chiquita, no sé. Yo no sé. ¿Por qué? Porque a mí, a mí, a mí, a mí me hace feliz. Yo le digo... Raro, ¿no? Bueno, pues, fuimos a buscar a Domínguez para saber qué piensa sobre la bombaza de su ex Pamela Franco. ¿Qué le podrías decir tú a Cristian? ¡Vaya a la... Cristian, ¿por qué estás así? ¡Escúchame! ¿Qué opinas de la borrachera de mamela? ¿A dónde crees este crío manado? Que se vaya a la... ¿Qué le pasa? ¿Por qué huye el oyuco? Ah, bueno, es que estaba apuradito por su reencuentro. ¡Reencuentro! Los quiero mucho. ¿Acaso se le acaba la novelita a la tarazona? ¿Por qué parece que Cristian volvería a los brazos de la faricelita el próximo mes? Y Carla, bueno, tendrá que seguir soportando las indirectas de la Franco. Yo solo hice un comentario al aire. Y a alguien le cayó. O sea, como que yo digo un ejemplo. Hola, envidiosas. Y por allá una dice, hello. Es problema de ella. Pues no mío. Yo a veces publico Estado solo por publicar. Pero si el zapato te queda, llévatelo, Cenicienta. ¡Oh, mi gato! ¿Y qué dirá Carlita? Carla Tarazona a Pamela Franco. Me importa tres pepinos lo que piensen los demás. ¡Uy, uy! ¿Qué sentirá Pamela, no? Al ver la novelucha esta. Es que yo tengo que ver la plaza de armas de Tana. Algo que sepa que es Tana. Ok. O sea, eso, 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 Flor, ya me conozco, ya. Uy, ay, ay. Ojalá el día que te pregunten qué fue lo que pasó. Tenga sus p*** huevos. De decirle, ella no hizo nada. Yo fui el p*** que la c***. Cuando alguien no es para ti, te vas a lastimar hasta que lo entiendas. Muy cierto. Uy, no. Está más que decidida. Chao, Domínguez. Y chao, tatuaje. ¿Y se va a borrar ese tatuaje? Ay, Dios mío. Doctor, tiene solución, ¿verdad? Por supuesto. Lo va a borrar por completo. No va a dejar rastro de eso. Nada. Perfecto. Puede sacar también unos años. Lo repetimos. Nunca se tatúen el nombre de la pareja por el amor de Dios. Y no lo decimos nosotras, sino el experto Estefano Alcántara. Yo recomiendo 100% que no se tatúen el nombre de la pareja, pero la gente es terca, sí. Hay algunos mitos ahí sobre que es de la mala suerte, ¿no? Si quieres terminar con esa persona, tatúen el nombre. Uy, 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 que se lo borre bien, porque ese tatuaje decía C y P, o sea, de Cristian y Pamela. Nuestro amor es para siempre. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Primero de noviembre. Ay. Doctor, por favor, 20 sesiones láser para borrar esa payasada. La pregunta es, ¿Cristian hará lo mismo? Porque él se hizo uno igual en toda la columna y además se tatuó la cara de la Franco. Hice Pamela. Ah, no, sí, me cago, sí, me cago, sí, me cago, sí. ¿Y su rostro también? Ah, sí, por supuesto. Es una locura de amor, ¿Cristian? Sí. No. ¿Cómo yo voy a quedarme? Por eso que yo sé, yo lo sé. Es un tema, es un tema de Dios. ¿De Dios? ¿Del diablo habrá sido? ¿Sí o no, Pamela? Si usted piensa que me va a ver caer. Por aquí ya pasó el diablo. Por aquí ya pasó el diablo, pita. Ay, no. Bueno, eso pasa por tatuarse. Ahora, cuando uno está con alguien, lo ideal es pensar, que sabemos que la vida puede cambiar, pero uno, al menos, yo cuando estoy con alguien, lo que piensa es que voy a estar con esa persona siempre. Poner todo de mi parte para que así sea. El tatuaje es una prueba de eso, a mí no me lo parece, pero hay gente a la que cree que eso es como una, no sé, una prueba de amor profunda. O sea, y aparte tengan cuidado, porque ahora está acá está más demostrado la asociación de cáncer de piel y los tatuajes. Así que déjense de romanticirnos a ver si por hacerse tatuaje, ¿no? Yo solo digo una cosa. Si fuesen, no sé, pues unos chibolitos de 18 años que cometieron la locura de hacerse tatuaje, bueno, se les disculpa porque la locura, el amor, las hormonas, la calentura y tal. Pero este par de viejonazos de más de 35 años, a estas alturas, cuando sabemos, cuando ella ya sabe con quién está y que ya ha pasado, porque la Carla Tarazona también anduvo borrándose tatuaje por no sé qué pareja. ¿Y quién le hizo la cara de...? Además... Esa puede parecer cualquier fulana. No se parece a nadie. Parece tan peor que la Virgen de Guadalupe que le hicieron a Nicolás. Apuesto que lo hizo a Drede, quería una mujer, que hagan creer que es Pamela, pero de verdad no es Pamela, es cualquiera de las que... Ah, en realidad esta cara, esa es Pamela ahí. Claro, esa es Pamela, pues es yo. Es Pamela, yo soy Ben Affleck. Y yo te digo una cosa, yo también entiendo que para personas que les gustan los tatuajes, de repente un símbolo del amor que se tienen, ¿no? Y ya, pues después pasa y digo, bueno, es parte de mi historia, pero que te pongas el nombre, la inicial. Claro, puede ser algo simbólico, ¿no? Por ejemplo, si para nosotros, qué sé yo, hay un símbolo que significa algo importante, o la mitad de una cosa y... Ah, pero el nombre de alguien. Exacto, y de ahí termina por el parte de tu historia. El nombre de alguien creo que... No, no me pondría el nombre de nadie. Al menos que sea tu madre. Yo si me pongo me pondría el nombre de mi madre, de mi padre o de mis hijos. Claro, pues, alguien así eterno, tu abuela. O de mis gatos, de mis animales, que son los más leales del planeta, que sé que no me van a fallar nunca. Aparte un ratito, lo digo, de qué parejas, de Cristian, que es pipiléptico y lo ha demostrado, o sea, nada que ver, nada que ver, de verdad. De Cristian no me pondría, pero ni de Gena me pondría, ni de Gena me pondría. El que también te va a hacer. Por eso, pues, como él. Pero lo han filado de traidor a Cristian Domínguez por haberse reunido con la faricelita. No entiendo por qué, a ver, pero si... No entiendo eso. Si con ella empezó, ¿no? A ver, mira, ¿qué le han dicho? Bueno, como se han podido dar cuenta, el día de hoy falta un compañero. Y pues, el musculoso. Ah, bueno. El que va a ir así. Resulta que el señor Cristian Domínguez, al parecer, ha sido suspendido. No. ¿Por qué la... Ah, la traición a la patria. Ahora entiendo. Claro, pues. Si él está trabajando con nosotros en el magazine, que será todos los días a las 10 y 15 de la mañana. El rey de las explicaciones, asumo yo, que tendrá, el rey de las excusas, ¿no? Tendrá una excusa más para decir, de repente, vamos a ser abogadas del diablo. De repente. Porque yo no creo que él se haya tomado el tiempo de irse en mi carro, pues, ¿no? Claro. Y se haya aparecido ahí ahora. En mi carro. Y después dicen que yo soy la tóxica. Míralo, pues. Bien, en el medio todavía. Esto es traición. A ver, si con cara, como está de moda, todos quieren con él. ¿Cómo están mis compañeras hermosas? Las extraño. Las extraño en la oscura. Estoy aquí en Pucalpa, como pueden ver. Pero no se pongan celotas, ustedes son mi etapa de hoy. Ustedes son mis rosas. O sea, que yo, un ratito. O sea, que, un ratito. Acá hacemos el trabajo de limpieza para que otros tengan su titular. Sí, pero escúchame. Oye, escúchame, que te digo la bandería. ¿Qué te digo, la bandería? Ah, no, no, ese es al otro lado. No te equivoques. Y tú también, hace rato, que haces lavado, planchado y secado. Sí, lo he dicho. Oye, Mimita, acá hacemos el resto de limpieza. Pero no se lo dice ni pa' chiste. Ahora se les va Christian y Panamericana se queda sin tema. Bueno. Porque es lo único que hay en torno al entretenimiento de ese canal. Lo que está claro es que él es parte oficial del programa. Porque acaba de decir, Carla, él... Mis compañeras, además ha dicho. No, no solamente mis compañeras, sino que lo han suspendido. O sea, tú no suspendes a alguien que es invitado. Pero bueno, ha jugado con esas palabras. Tú no suspendes a alguien que es invitado. Así que... Ahí está. Y Carla todavía se ríe, ¿no? No sabe lo, Carla, lo patética que queda. Pobre Carla. Pero bueno, ahí hay que sobrevivir y hay que llenar la canasta básica familiar. Pero con eso la llena. No estoy segura si está llenando la canasta. Más llena las expectativas o sus ilusiones que su canasta, creo. Pero por lo menos, ¿no? Ahí... Antes de Christian, ¿alguien hablaba de algún programa de ellos? No. Nada. Nada. Estaban completamente desaparecidos. Pero lo que no entiendo es por qué traidor. Traidor porque si trabaja ahí, pero si es una foto externa. No es que ha ido al programa. ¡Ya! O sea, él no se peleó con ninguna de ellas. No, pues. No, pues. Y... Ella odiaba más a la chabelita que a Christian. La tarazona. En todo caso. Se las desquitaba con la chabelita. Y con todas las que han pasado por la vida de él, menos con él. O sea, y eso te da la indicación, ¿no? De que ella está excusándolo por todos lados y que a él siempre lo hace quedar bien parado. Entonces, ya te das cuenta que por qué hace eso también. Porque hay algo en ella que necesita disculparlo, excusarlo todo el tiempo para poder tenerlo lo cerca que ella quiere. Y sí, usando su carro. Y además, él le maneja... ¿Éste no es pareja? Él le maneja el auto, o sea, ya cuando te manejan el auto. Y varias veces. O sea, no fue una vez que él dijo que le pasó, que no sé qué. Ahora sigue manejando su carro. Según ella. Entonces... Hace rato se tocan de nuevo. Hace rato, ¿no? Claro. Bueno, mira ahora lo que sigue. Mira en tu pantalla lo que pasó. Con este comediante, que fue agarrado a golpes en pleno show por un iracundo padre de familia. En estas imágenes se puede ver como el padre se sube al escenario, el padre identificado como Alberto Pugnilato. Donde el cómico estaba haciendo su stand-up comedy y después de intercambiar palabras lo golpeó. El padre de familia perdió el control debido a que había publicado una foto con su hijo en su cuerpo. Cuenta de X ante Twitter y el cómico les había comentado usando lamentables frases con connotaciones sexuales sobre el pequeño de tan solo tres meses. ¡Ah, su madre! Ahora, él había puesto eso. Mira, tus hijos van a ser gays, quieras tú o no. Y van a... Bueno, hay cosas más... ¿Ese era el hijo del señor que se paró? Sí. Entonces, ahí está. Nada ni nadie podría evitar la posibilidad de que sea gay y de mayor... Qué sabio es el tiempo, toque esperar. No sé, unas bromas pero desubicadas. ¿Qué le pasa a ese Jaime Caravaca? No sé, hay gente que confunde el humor y eso también pasa por aquí. Así que... A su madre, ¿eh? Y ahí está. Hasta que un día suba un padre al escenario y te ponga en tu lugar. Bueno, tras lo sucedido, mira, lo que pretendía ser un chiste, finalmente ha sido un comentario desafortunado. Por lo menos tuvo la hidalguía de aceptarlo, ¿no? Y nada apropiado por mi parte. Mil disculpas a las personas que se sienten afectadas. Aparquemos la violencia y dejemos un buen mundo para que las personas crezcan libres. Y el papá, atención con eso, importante también, ¿no? Bueno, acepto tus disculpas, Jaime, le apuesto. Defiendo la libertad de expresión de la misma manera que defiendo el derecho de responder. No te deseo ningún mal y espero que esto sirva para que otros comprendan que los niños son sagrados. De acuerdo, con los niños no, nunca. Un saludo. Muy bien. No, afortunadamente terminó, bueno, terminó bien, ¿no? Dentro de todo, dentro de... Si ya ellos, que son los implicados, los involucrados, han decidido dejar este episodio atrás, pues esto ya quedará grabado como alguien que tuvo el valor de enfrentarlo y encararlo en pleno show. ¿Hay más? Miren tu pantalla. Ahí está. A través de un video publicado en sus redes sociales, Danielia Tolosa, la flamante Miss Colombia Universo, habló sobre el sobrepeso que sufrió hace años. Tras perder a su padre, se refugió en la comida, llegando a pesar 106 kilos. Pero en los 22 años decidió someterse a una cirugía bariátrica para mejorar su salud y cambiar de vida. Daniela, de 30 años, se desempeña como diseñadora de vestuarios y es especialista en publicidad y relaciones públicas y agaba de ganar el Miss Colombia representando al Valle del Cauca. Ahí la tienes, el antes y el ahora. ¡Mírala! ¡Fabulosa! ¡Qué guapa, ¿no? Sí, pero tampoco era como para operarse, creo, ¿no? Con una dieta la hacía. Un poco de sobrepeso tenía, pero bueno, como alguien que no está muy preocupado de vigilar su alimentación y las otras, pero tampoco es nada que no. Sí, yo también digo eso. Bueno, guapa siempre, pero ahora está de certamen. Ahora ya de Miss. ¡Mira, guapísima! Mira lo que pasó en esta tienda. Sucedió en Cali, Colombia, en las imágenes TV, a dos delincuentes armados ingresando a una tienda deportiva para robar. Pero no contaron con la astucia del vendedor, quien aprovechó un descuido de los ladrones que estaban concentrados en tomar todas las cosas de valor y corrió hacia la puerta. ¡Ay, lo hizo! Mira, ahí está, logrando bajar el portón corredicho del local, dejando a los choros atrapados. Supongo que estarán presos ahora, ¿no? Los ladrones golpearon la puerta de la tienda sin saber qué hacer hasta que mira lo que va a pasar. ¡Mirrespetos! Ahí está, qué buena. ¡Mirrespetos! Qué buena trampa les puso. ¡Ay, que van a poder romper eso! ¡Ay, frieguense! Bien hecho. Ahí llega, supongo que llegará la policía. ¡Claro! Por ellos. ¡Claro! Pero me encantó, qué hábil, qué astuto, qué rápido. Ahí está, mira, acá estamos por ti. Ahí está. Llegamos. ¿Quieres robar? Toma. Tenga para que te entretenga. Muy bien él. Vamos ahora con lo que sigue, mira. ¡Guau! Al parecer este hombre estaba bastante eufórico en un momento de descontrol y no encontró mejor forma que tirarse desde esa altura. Hizo la de Galeani. ¡Ay, sí! ¿Te acuerdas? La de Galeani, mira. ¡Vamos conciertos! Y no lo agarraron. Agarraron. Uy, no. Pensando que iba a ser sostenido por la gente que estaba abajo, sin embargo, terminó estampado contra el piso. Ahí lo ves. Increíble, ¿eh? Qué confianza que se tuvo, ¿no? Qué confianza que se tuvo. Terminó en el suelo. Hay más, mira. Durante los festejos del Gran Madrid como campeón de Europa este hincha también intentó lo mismo en esta furgoneta rodeada de fanáticos. ¿Es lo mismo? Y sacudió la rama de un árbol antes de un estante de espaldas y nadie lo agarró. Bueno, ahora sí, Galeani no está solo. Eso pasa en todas partes. ¡Historia lo que ocasiona! ¿No? Mira este patrán todavía, ¡ay, Dios mío! Y ahora, papá es el héroe de nuestras vidas. Siempre presente, siempre dispuesto a darlo todo por nosotros. Y ahora es nuestro turno de demostrarles cuánto lo valoramos. Sorpréndelo con las ofertas exclusivas de Tienda Cell. Camisas, pantalones y chompas a tres por uno. Y también encuentra dos por uno en casacas y accesorios. Hagamos que este Día del Padre sea memorable porque papá lo merece todo. Gracias, Tienda Cell. Y ahora ya vamos a recibir a nuestro invitado. Lo estás viendo, ya llegó, ya está aquí el Brian. Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Gracias por estar aquí. Y a pesar de que tú no estás con la Zacachaira, con la Samajara Lobatón, ella le arma escándalos a tu saliente. Porque estás con una saliente, ¿no? No. ¿Ah? No tengo saliente. No tiene saliente. No, no. Ah, esa chica que... No, no es mi saliente, no, no es mi saliente. No, no es tu saliente. ¿Es tu saliente? Ahora vamos a hablar entonces. Sí, sí, sí. Mira. Alexa, soy Samara. Ay, Alexa, tú y yo sabemos muy bien que te gusta estar de p*** detrás de lo que dejo. Porque la misma m*** que hiciste con Jonas. Si yo me hubiera querido comer a su sex, lo hubiera hecho. Porque mira mi cara y mira la tuya. O sea, es mi p***. Ah, su mare, guerra de pirañas. Y a mí el cambalache. Y es que si pensaban que la Samajara se quedaría tranquila luego de ver como el Brian anda calentando las noches de invierno. Oh, mi amor. Ella sacó su lado achorado y prácticamente se topó con la horma de su zapato. Le voy a sacar un dedo en medio. A ver, esa es tu respuesta para ella. Sí, sí, sí. Por eso la dejan, ¿no? No le importa nada. ¿Quién creería que el Brian es ahora el objeto del deseo? Todo ese chongazo se ha armado luego de que grabamos al Brian buscando al parecer un final feliz. Pero todo salió con la pata de los caballos. Y es que si bien lo vimos visitando la Samajara de noche en su nuevo depa, Luego se arrancó porque tenía un plancito con Alexa, la ex nuera de la doctora Metacrilato. Sí, a ella primero la recogió de una clínica de San Miguel. Y luego, como paseando, se fueron al malecón por San Isidro. No sabemos a qué, pero ahí se la pasaron loreando buen rato. Para luego, todo hincha, tirarse su gasolina hasta chorrillos, donde esperó que Alexa se tuneara. Para luego, irse a una discoteca, donde a las tres de la mañana, a pesar de todo el floro del Brian, ella se arrancó. Pero el Brian tenía un plan B. Sí, estas otras dos amiguitas con quienes terminó en un telo de lince. Y lo buscamos. Pero antes fuimos por Alexa, la incauta del Brian. Y miren con la sorpresa que nos salió. Un amigo era recogerte. Y mi sorpresa era Brian. ¿Vos recién ahí lo conocías? ¿Ya se conocían de antes? No, no, yo lo conocía. O sea, sabía quién era y por eso estuve con Mico. Y sabía de repente lo que podía pasar, pero recién lo conocía ahí. ¿Qué podía pasar? No, o sea, yo sé que estás soltero. Yo también soy soltera. ¿Te gusta? No, o sea, es guapo, sí. O sea, el Brian, bien buena gente, se la dio de Fercho. Y si bien la chica trató de apaciguar todo porque según ella no pasaba nada. Somos amigos y de repente nos van a volver a ver juntos. No, le gustó nadita que Samajara la parchara. Sí, la hija del murciélago le escribió como si mantuviera una relación con el Brian y la cuadró. Alexa, soy Samara. ¿Quién te mandó a recoger o con quién quedaste para salir ese día? Yo no me voy a pelear por ningún hombre. En tu conciencia quedará qué tan cochina puedes ser tú. Pero sí te voy a pedir que me digas con quién quedaste ese día. Hola, con nadie. Recién me entero todo eso. Yo a él no lo conozco. Me jaló y en su box estaban amigos míos. Yo no me quedé a dormir con nadie. What the fuck? ¿Cómo que con nadie? ¿Cómo te recogió Brian? ¿Quién te mandó a recoger? Te repito, yo a él no lo conozco más que ese día. No he visto nada. ¡Mío! Le dijo cochina. Y que comía su sobra. ¿Qué? No me digas que no lo conoces porque te he visto cuando le hablas por Instagram. Porque hasta después que yo terminé con él, tenía abiertas todas sus redes en mi teléfono. Así que tampoco te hagas la cojuda. Yo por hombres no peleo porque si te gustan mis obras, ese es tu problema, no el mío. Yo no tengo nada con él, pero si piensas o sientes que te quedes tranquila. Y si podría tener algo con él, al final estás soltero y estás soltera y... Alexa trataba de calmar las cosas y decir nada que ver con el Brian. Es más, le mandó un audio a la Zacachaira sin imaginar su respuesta. Yo necesito comerme tus obras. No tengo nada con Brian. Ese día lo conocí por un amigo en común que tenemos. Y estés tranquila que no va a pasar nada con tu ex. Si hubiera querido que pase algo, lo hubiera hecho hace rato. Así que tranquila. Ay, Alexa, tú y yo sabemos muy bien que te gusta estar de p*** detrás de lo que dejo. Porque la misma m*** que hiciste con Jonah, que si no te lo comiste fue porque no estaba acá. ¿Qué tal vocabulario? Y encima la acusó de haberse tratado de almorzar al Jonah y a Alex de su hermana Melissa. ¿Qué es esto? La loca de tu ex a que dice que yo, que ella ha leído conversaciones que yo he tenido contigo y no sé qué. Y la lala cuando... Oye, tú y yo hemos compartido solamente en el nido de las bebés. ¿Y ella con qué derecho te reclamas si ella no está conmigo hace un año? No, la b*** está recontra dolida, ¿sabes? Por lo que ha visto en las imágenes. Control total y la samajara. No, que estaba tomando terapia. Por lo visto no le funcionó el canje. Así te la vas a pasar, hija. Cuadrando a todas las incautas que se le acerquen al Brian. Realmente un chongazo con harta falta. Dignidad, mujeres, por favor. Si yo me hubiera querido comer a su ex, lo hubiera hecho. Porque mira mi cara y mira la tuya. O sea, de m***. Pero esta Alexa, esta Alexa, ¿qué le pasa? No, bueno... Las vías están medias parecidas, con todo cariño. No, 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 no. Me dio la sensación. Yo veo que ha sido fuerte lo que ha dicho, pero no le ha faltado razón. No, creo. Ahora, si ustedes no tienen nada, ¿por qué ella se comporta como si lo estuviesen teniendo? O sea, ¿por qué...? Está reclamando. ¿Por qué le reclama? ¿Por qué le enfrenta? ¿Por qué tiene que llamarla a decirle si tiene o no tiene algo contigo, Alexa? La verdad es que yo no tengo nada con nadie. ¿Tú no tienes nada con Alexa? Con nadie, con nadie. Ni en el futuro, nada. No, no, yo no pienso. No le ha estado gileando nada. No, no. Ya, pero como dices tú, estás supuestamente soltero. Claro, sí. ¿Tú no le has dicho a la samajara hoy que te andas fastidiando? Lo que pasa es que, como digo, o sea, eso ya tendría que preguntarle a ella por qué hizo eso. Y lo otro es de que yo no tengo por qué decirle qué tiene que hacer y qué no. A la final es, como digo, cada uno es dueño de sus actos. Ya, pero ella está embarazada, o sea, que ustedes tienen un vínculo aún. Eso sí. Ella te ha hablado de ese tema, te ha preguntado. Eso, del tema de qué del... ¿De Alexa? No, no, no hemos hablado de eso. No, no han hablado. Pero le escribe a ella la clara, la insulta, la ofende, como una pareja que descubre una infidelidad. Entonces, ¿qué le pasa a Samajara? Por eso digo, tendrían que preguntarle a ella, porque yo no puedo tener palabras. Ya, ahora una pregunta. Alexa y Samajara, según la conversación entre ellas, sí son amigas o sí se conocen. El tiempo... Dice que con Jonah también le hizo lo mismo. Mira, el tiempo que yo he estado en relación con Samara, nunca la he visto. Ya. Y Alexa, o sea, ¿la conocí ese día? Nada más. Ah, solamente fue ese momento puntual. Exacto. ¿Alexa la conociste ese día? Claro, tal cual. Nosotros tenemos entendido otra cosa. Y ella, lo que asume, y no creo que... Bueno, hay personas que asumen solas, hay personas que se dan a las solas, pero no parece que ella lo estuviese haciendo. ¿No será que tú le cantas al oído otro tema? No. ¿Alexa? No, no, no. Bueno, vamos a preguntárselo a ella. Alexa Gutiérrez está conectada en el teléfono con nosotros. Alexa, buenas tardes y bienvenida. ¿Aló? Hola, Alexa. Hola, Alexa. Alexa. Hola, ¿qué tal? ¿Tú qué consideras? ¿Que estás saliendo con Brian o que...? O ese día no más. O ese día no más, porque te acaban de soltar la mano. No, no, no. O sea, yo no lo conozco, lo conocí ese día, pero a mí en realidad me fastidia mucho que diga como que no la conozco. O sea, está bien, pero simplemente yo quiero que diga que ahí quedó el tema y ya, porque siento que él cree que... yo me siento afortunada que me hayan visto con él. Al contrario, me da vergüenza que me hayan visto. Nadie ha dicho eso. No sé si lo ha dicho en otro programa, porque no, nadie ha dicho eso, Alexa. Solamente ha dicho que te conoció ese día y que no sabía ni si... ¿No será que por la forma como lo ha dicho tú has sentido...? Claro, y si lo has sentido de esa manera, no, te pido disculpas, no, pero no. Ay, a ti te perdono, muy bien, así me gusta, porque no te gusta que nadie se refiera así. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Eres una dama y... Ok, muchas gracias. Ok, ok, gracias. Espera, Alexa, ¿dónde tú aceptas que solamente fue ese día y punto? Me gusta que se haga respetar. Sí, 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 pero no me gusta que digan, no la conozco o así. Bueno, que sí sonó un poco así. Sí, sí, no, 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 por eso pido disculpas, de repente sonó un mic. No, 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 tampoco no lo he dicho así, simplemente no, ese día y ya. Y Alexa, aprovechando que estás en línea, ¿tú eres amiga de Zapajara? No, 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 no soy su amiga, o sea, que hemos compartido un par de veces en el nido de nuestras hijas y ahí nomás. ¿Y por qué te aclara? En el nido de las hijas. ¿Y por qué te aclara y dice que inclusive tú, cuando ella terminó con Jonah, también fuiste ahí detrás de él, ¿eso es verdad? Porque con Jonah hablaba de temas de negocio. Él estaba en Estados Unidos y él quería que yo le ayude a vender unas cosas en mi página de ropa. Ya, pero ¿tú has tenido algo con Jonah? No, nada, nada, nada. Nunca, porque ella dice como que tú tienes una admiración mal canalizada o una fijación con ella, que todos sus ex, como que tú te vas comiendo sus sobras, fue lo que ella dijo, ¿no? Entonces como que todo lo que ella desecha, todo lo que ella deja, todo lo que ella deja atrás, tú estás ahí esperando, ¿no? No, para nada. Si hubiera querido que eso pase, lo hubiera hecho hace rato. Pero esa seguridad que demuestras, denota como que Jonah lo tenías ahí, que solo estaba esperando tu visto bueno. No, 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 para nada, solamente hablábamos temas de... ¿Por qué lo dices? Para entenderte y no sacar malas conclusiones. ¿Por qué lo dices? ¿Cómo? No te estoy entendiendo. ¿Por qué dices? Si yo hubiera querido, ya lo hubiera hecho. Eso significa como que Jonah lo tenías ahí y movías dos... Ah, no, por la forma en la que Samara le dice, de que yo he querido con su sex y yo como estoy tan segura de mí misma, entonces si yo hubiera querido, me hubiera chapado y todo eso. Alexa, ¿qué chats leyó Samahara? ¿Qué chats? ¿De tuyos con Jonah o tuyos con Brian? La verdad es que no sé qué chat habrá visto con Jonah, pero con Jonah ha sido tema de ropa. ¿Y con Brian? ¿Han chateado? ¿Ha tenido comunicación por redes? No, 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 para nada. Yo, así como a él, le hablé a varios chicos que cantan Reparto para que canten el día de mi cumpleaños para cotizar. Después nada más. ¿No te has subido nunca a su carro o nada, no? No, para nada, solamente esa vez. ¿Tú hablaste con Brian para cotizar para que canten tu cumpleaños a través de las redes? Sí, la única. Pero eso fue hace tiempo, el año pasado. Pero después han tenido sus salidas. Después no. Alexa, ¿entonces por qué cuando te preguntamos tú dices, bueno, nadie sabe en el futuro? Porque acá no veo que él se proyecte. No, yo tampoco. Solamente fue un comentario al aire de que si él está soltero y yo estoy soltero y él puede ser con la persona que él quiera y yo también. O sea, ¿tú no cierras la posibilidad de repente si siguen saliendo, conociéndose como un posible candidato? No, no, es que yo no he vuelto a salir con él. Y si es que vuelvo a salir con él, va a ser en plan amigos. ¿No te gusta? No, 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 no me gusta. ¿No te gusta o no te ha gustado, como te ha dicho, y te ha desilusionado? ¿Tú pensabas otra cosa? No me ha gustado, la verdad, absolutamente nada. Bueno, ya pido perdón, ¿no? Sí, ya me pido perdón. ¿No te quita el sueño? No. Y un volteo. Es igual, la vez. Bueno, vamos a ver lo que Samahara dice contra Jonah, porque ahora, luego que la vimos, que llegó, ella asegura que él no cumple. Pensamos que a partir del viaje y de verlo, ¿no? Como que ella había tendido un puente, las cosas se iban a mejorar. Pero como la sacachaira, nunca se sabe. Mira. Ahí está la publicación que ha hecho. Y le pone, admiro tu valentía, soy mamá y no es nada fácil. Sigue adelante, sola y con tus bebés. Seguramente se lo mandó ella de una cuenta oculta, ¿no? De una cuenta, de una cuenta, de una cuenta falsa. Y ella responde, y esto es una, porque ¿quién, o quién? O sea, qué desnortado, puedes felicitar a Sacachaira, que lo único que hace es demostrar inestabilidad, celebrarla por su valentía. Ella misma. Valentía. Ella se lo ha mandado una cuenta falsa, ¿no? Y dice, y esto es una aclaración para todos los malos comentarios. A ver. Yo mantengo al 100%, ¿no? A su hija, vamos a tapar el nombre, no tengo ayuda, que ella no lo ha tapado, ella lo ha puesto. No tengo ayuda, ¿por qué tienen que poner el nombre de los niños? No entiendo. ¿Por qué no ponen a mi hija? Y ya está, es dar información innecesaria y no protegen a sus propios hijos. Bueno, dice, no tengo ayuda ni económica ni física del papá de su hija. Hace ocho meses exactamente, realmente, yo soy mamá y papá para ella. Él no se hace presente ni en su cumpleaños ni en Navidad. Si decidí llevarla a que vea a su papá, fue porque a mi hija, porque mi hija me lo estuvo pidiendo mucho tiempo. Pero no inventen cuando hay cuentos que no hay. Soy yo quien vela por todos los gastos de su hija. Por ello, tengo un proceso de alimentos hace ocho meses con el papá de ella. Mis bebés son lo más sagrado que tengo y jamás dejaría que les falte algo como cualquier madre. Si es así, tal cual, me parece yo un otro sinvergüenza que viene acá a estar haciéndose enlaces y preocupado por la salud mental de la niña. Primero, ni siquiera está acá en Perú. Y segundo, pa' colmo, en Estados Unidos, mira, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, siempre recibes un sueldo. Así, inclusive hasta si eres ilegal. Y que no le mande nada a la niña, me parece, pero ya, que se quellame al otro. Ahora, Brian, tú también tenías una deuda con ella y ahora que está embarazada ya se la moraste. Ya la estoy pagando, ¿sí? La estás pagando. Está cumpliendo. Hace rato ya me hubieron publicado. Yo, como siempre he dicho, tema económico y presente siempre iba a estar. Y lo estoy cumpliendo. Con mi hija mayor y con Samara. Yo no tengo ningún problema. ¿Y esa deuda de hace cuánto es? ¿Hace cuánto tiempo atrás? No, recién. Ya pagué el seguro. No, no, no. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue que le pediste ese préstamo? ¿Hace cuánto tiempo? No fue un préstamo. Fue por los gastos extras que hice en la casa, nada más. ¡Ah! Nada más. Oye, y ahora ya Jaira juerguea con tu orquesta. Mira. Sí, ahí eres tú, ayer la vi. Sí, sí, la vemos, mira. Y estas imágenes. Esto fue anoche. Claro, si el Brian ya no anda ñaño de parque. No, ayer tocó ella también ahí. Sí. Eso fue en Barranco, sí, claro. Si la vi, me acerqué, la saludé. ¿Viste el hermano de ella dando vueltas? ¿A Jorge? No, no, Jorge no. La vi a ella y a Cassandra, que las conozco porque he trabajado con ellas. Y de verdad, pude tener el tiempo un ratito de conversar con Jaira. Y de verdad, chévere. Después, años que no la veo. Ahí está. Esas cercanías, ¿no? Esas nuevas cercanías que me llaman la atención. Vuelven, vuelven, es que antes eran cercanos, pues. Estaba gozando ya, Jaira. Ahora, pero mientras esto ocurre, las seis cuñadas de ella, Jaira, le reclaman una pensión justa para sus hijos al hermano de la salsera. Vamos a verlo juntos. Como un déjà vu, tal cual lo dijo Gigi, Jorge Plasencia, el hermano de Yajaira, alias el George, nuevamente es acusado de mal padre. Esta vez por Lady Riojas, madre de su segundo hijo. Y me mandó una carta material diciéndole que yo lo daño moralmente, psicológicamente, que le traigo problemas en su hogar, económico, a su hermana. Sí, daño su reputación. Reputación de mal padre lo tiene hace años. Y no por mí. Pero para desgracia del George, Olenca Mejía, la madre de su hijo mayor, unió fuerzas con Lady Riojas. Yo le brindé toda la ayuda legal a Lady. Yo no tengo ni un problema con ella. Pero tal como pasó con Olenca Mejía, nuevamente Jorge Plasencia llamó a nuestro show para excusarse, pero el tiro le salió por la culata. Yo sí he estado ausente con mi hijo a la visita, ha sido eso. Yo he estado ausente y no lo voy a negar. Yo no doy la cara y yo no soy de los papás que se esconden. No me esconden, pero no lo ves. Dan la cara en televisión porque te están ridiculizando. Y es que el hermano de la yaja le pasa mensual 450 soles a cada uno de sus hijos de 6 y 4 años, pero como si se trataran de unos muebles. No los ve ni los llama. Es el colmo. Una pregunta, ¿tú sabes lo que es el preservativo? Claro que sí, claro que sí. Úsalo, úsalo. Ya lo sé. Mira, Gigi, ahorita yo no sé para decirme usa el preservativo o no porque mi hijo... Debería, 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 porque vas a seguir trayendo niños al mundo y vamos a seguir viendo esto de Yahoo. Y tú, sinvergüenza, que todavía sí, sí, llamo porque sí reconozco, reconozco, no da ni justificación alguna. Y eres tan miserable que le das 400 soles a cada uno de esos hijos. Obviamente nuestros presentadores no iban a felicitarlo, ¿no? Así que el George tuvo que pasar la vergüenza de su vida. Gigi me representa. Gigi corazón. Bien, Gigi, párchalo. Gigi tiene todísima la razón. Ja, ja, ja. Te amamos, Gigi. Gigi, presidente. Por razón la yaja sacó la vuelta nomás. Y dijo, es mi hermano, pero no sé nada. Es como la hermana de George, nos hacía una denuncia. Nuevamente. Sí, de Lady Rioja. Las cosas de mi hermano son de mi hermano, que él se encarga. ¿Qué nos puede decir, no? Porque también nos ha dicho de ustedes que la mamá, la tía, ni se preocupan del niño, ni siquiera van a verlo. Las cosas de mi hermano son de mi hermano y yo no, no, yo estoy metida en mis cosas, él en sus cosas y cada uno con los hijos. Pero que la yaja le sube el sueldo, pues, aunque eso que le paguen mil veinticinco soles mensuales, ni ella se lo cree. ¿Es cierto que le pagas mil soles mensuales a George? Como te digo, son cosas de mi hermano, él tiene que hablar con ella y yo no tengo que... ¿Tú crees la dueña? ¿Es cierto que le pagas mil soles? No, yo no te doy por moción de mis cosas, eso es cosa de nosotros y el contrato que tengo con mi hermano no es mío y de él. Y lo que tenga que ver con la señorita y con Jorge y con el bebé es de ellos, yo no me meto ahí. Lady Riojas, por su parte, exige que la pensión de su hijo ascienda mil soles, pero el George... Accedo a su petitorio en razón de aumento de alimentos, siendo este aumentado por el monto de cien soles. Damos por contestada su carta notarial. ¿Cien soles más? ¡Qué vergüenza, Jorge Plasencia! Mucho tiempo, estos tiempos callados, ¿sabes por qué? Porque tú no tienes vergüenza que lo hagan a nivel nacional. Yo no tienes vergüenza, tú ya perdiste la vergüenza. Insistimos con el hermano de la yaja para que nos dé la cara, pero no accedió. Bueno, ¿qué podría decir, pues, no? ¿Qué excusa podría tener para alejarse de sus pequeños hijos? No seas vago, ¿ya? Que tú eres lo suficientemente joven, tienes manos, piernas para dedicarse... Exactamente, Gigi. ...de otro lado. ...de la pandemia. Nadie te está diciendo que es un millonario y que las cosas no son bastante difíciles en este país. Pero me van a dejar hablar. No, no te voy a dejar hablar porque ya da rabia. Eres un fresco, eres un mal padre y eres un sinvergüenza. Ella está aquí con nosotros, Lady Rojas, es nuestra invitada. Gracias por estar aquí. Y vamos a... Ayer hemos estado tocando este tema, ¿no? Y bueno, realmente lamentable la actitud del padre de tu hija. De mi hijo. De tu hijo, perdón. De tu hijo. Él... ¿Cuántos años ya tienes con estos problemas con George? Siempre ha sido así. Siempre. Con el micro pegado, por favor. Siempre ha sido así. Desde que nació... Los problemas siempre han sido económicos. Yo nunca le... Pero él tampoco ha sido presencial contigo. Pero yo... Ni económico ni presente. Claro, claro. Ahora, con todo cariño, ¿no? Tú ya sabías los problemas que él tenía con Olenka. Fueron públicos. Ella ha venido acá en varias oportunidades. Se ha quejado de él. Primero que no era presente. Tampoco económicamente. ¿Qué le viste como para decidir formar familia con alguien así? No, no, no. Es que el tema no fue... Acércate. Perdón. No, el tema no fue así. Lo que pasa es que yo me estaba cuidando. Yo era una persona responsable en ese aspecto. Ya. Pero, o sea... ¿Qué? Ya. Pero... Pero necesitamos todos enterarnos. Ok, ok, ok. Eso no es nada de... Porque si no, nos vamos a tomar un café. Tuve unos temas. Además, este... Yo me entero cuando yo me voy al doctor y ahí me dicen que estaba embarazada. O sea, ¿él pensó que tú te estabas cuidando o no? No, no, yo sí. Estaba cuidando. ¿Tú te estabas cuidando? Claro, claro que sí. Tuve un accidente por ahí. No tenemos otra vincha. Cuando hay un invitado hay que ponerle una vincha porque la gente no controla eso, no están acostumbrados y no lo escuchamos. Es más simple poner una vincha y nos enteramos de todo. Es uno. Tenemos vinchas, ¿no? Por favor. Claro, porque lo ideal, ya que sabes, ¿no? Exacto, claro. No, no, no. Si quieres, pásatela bien, diviértete, pero no es un... Qué buen padre para mí. No, 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 no. Es que por eso desde el principio, cuando yo salgo embarazada, le digo que solamente vamos a tener la relación de padres. Pero nada, no tuviste nada, ni económica, ni presencial. No, o sea, era... se aparecía un mes, se desaparecían tres meses. Ya. Así. Pero tú ibas a tener una relación de pareja con él? Nos conocíamos, pero no era como que tan formal. O sea, no eran novios. No, no, no. O sea, no tenemos... o sea, salíamos, pero bastante tiempo, desde el 2016. ¿Desde el 2016 sales con él? Claro, yo tengo... ¿Y la olenca dónde lo dejas? Ah, no sé, no sé. O sea... ¿Está escuchando? ¿Desde el 2016? Sí, los fines del 2016. Yo tengo a mi hijo en el 2019. ¿Y la olenca? O sea, nos estamos enterando con una cosa, otras, ¿no? Pero tú salías de la existencia olenca, dile la verdad. No, claro, pero es que él me... es que lo que pasa muy aparte de la relación que teníamos, éramos amigos, él me contaba las cosas. Pero mientras tanto lo tocabas. ¿Cómo? Se tocaban, mientras tanto. Mientras que te contaba las cosas. El hijo no ha llegado por el Espíritu Santo, ¿ah? ¿No? Ay, Dios mío, la... No, pero no quería, o sea, en realidad... Acerca, quería, pero tenías de convención. No tenía mis planes, no, no, no estaba en mis planes ser mamá, pero pasó ese accidente... Ya. ...y lo tuve que... o sea, tenía que ser responsable, pues, ¿no? Era una persona adulta. O sea, no lo planeaste, pero llegó y afrontaste, claro. Exacto, exacto. ¿Y él cuando le dijiste, vas a ser papá, qué te dijo? ¿Que se emocionó, se alegró? O sea, yo todavía le dije, normal, si tú quieres, puedes hacerte una prueba de ADN, yo no tengo ningún problema. Porque no era oficial tu pareja. ¿Y qué? ¿Y la hizo? No, él me dijo que normal, o sea, él que estaba confiado, que no, no había necesario, que no era necesario, que todo estaba bien. Porque era tu amigo, pues. O sea, todo estaba perfecto en ese aspecto. Entonces yo creí que iba a hacer las cosas bien como papá. ¿Y no la hizo? No. ¿Y él te contaba las cosas que hacía para evitar darle a Lolenka dinero? En su momento él me comentaba las cosas, como te digo. ¿Cuál era su estrategia? Éramos amigos, claro. ¿Cuál era su estrategia? O sea, poder decir que ganaba un sueldo menos, claro. Se lo hacen varios. Y lo mismo se hacen ahorita conmigo, claro. Claro. Ahora, ayer que tuvimos esa llamada, él te ha llamado, te ha mandado un mensaje, ha tenido algún acercamiento. Tu abogada está aquí también, ¿no? ¿Podemos hacerla pasar? Su abogada, Gabriela Sosa, es abogada de Lady Rojas. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que van a hacer de ahora en más? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que van a hacer de ahora en más para poder hacer que Jorge, Jorge se llama él, ¿no? No quiero decirle a George porque parece que le estamos arreglando con cariño. No, 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 se llama a George. Tremendo sinvergüenza. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer de hoy en más? Gracias, Guti, pasa por favor. ¿Qué medidas van a tomar en la parte legal ahora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy Silvia Gabriela Sosa Pérez. Bueno, actualmente, ante el aumento de gastos de su menor hijo, de mi representada, se ha tomado la medida legal de requerir el aumento de pensión de alimentos. De 450 al valor de mil soles. De mil soles. Ahora una pregunta, doctora. Yo tengo una confusión porque por momentos dicen algo, después salen otros profesionales y dicen otra cosa. Cuando el niño vive en casa de la mamá, el gasto económico es 50, 50, ¿cómo es lo justo? ¿Qué sería lo justo? Porque si, por ejemplo, si tú le estás pidiendo mil a Jorge, se supone que ella también da mil, o por ya vivir en su casa y hacerse cargo, es un porcentaje. ¿Qué dice la ley? A la actualidad, Leidy mantiene lo que es la tenencia completa del menor, por ende, los gastos se les debe de retribuir de manera total. ¿Total? Tal cual, si en todo caso fuera la tenencia compartida, que es otra figura jurídica. O sea, como ella se hace cargo, vive con él, el que tiene que pagar todo es él. Exacto. Es lo que la ley lo pone. Es bastante difícil. Así es. Así es. Es bastante difícil. Ahora, tenemos la nueva, lo que es la ley 32006, que es la ley que levanta el secreto bancario. Bueno, pero yo no creo que él vaya a tener un secreto bancario. Yo lo que creo es que los secretos no los guarda en el banco. Sí, pero actualmente trabaja como manager y está tipificado de la hermana. La que le paga, debe dar el dinero en la mano. Y la hermana es una empresa, ya no de MIPES, sino es una empresa grande. Entonces, por ese lado también se va a pedir la información a la empresa para la cual él labora. O sea, le va a caer ahora investigación a viajar a ese tema. Así es, así es. Vamos a ver, vamos a ver lo que, bueno, si de esa manera van a poder corroborarlo, ojalá que se pueda. Vamos a ver lo que pasó ayer, justo cuando Jorge llamó acá al show y tuvo este enfrentamiento en directo. Así reaccionaron los cibernautas, mira. Oye, una pregunta, una pregunta. ¿Tú sabes lo que es el preservativo? Claro que sí, claro que sí. Ah, úsalo, úsalo, úsalo. Ya lo sé, este, mira, este, Gigi, ahorita yo no sé para decir me gusta el preservativo o no, porque mi hijo ya... Debería, 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 porque vas a seguir trayendo niños al mundo y vamos a seguir viendo esto de Yabu. Y tú, un sinvergüenza, que todavía sí, sí, llamo porque sí reconozco, reconozco, no hagas ni justificación alguna. Y eres tan miserable que le das 400 soles a cada uno de esos niños. Gigi, por eso es que yo me he reunido, Gigi, escúchame. Es que yo no... Es que sabes que no te quiero ni escuchar, me das rabia, me das rabia, me das rabia. Es preocupado por el monto porque si no va a preso. No, no, porque no voy a preso. Porque a los que no pagan, le van a pres... Eso es lo que estábamos pidiendo. A ver. Ahí está. Gigi nos puede llamar al papá de mi hija, dice, digo, ¿no? Ponen ahí la gente. Yo soy Gigi gritando a mi hermano por irresponsable. Soy mujer y me da impotencia que ellos se libren pagando 280 cuando en realidad se gasta más. Gigi, por favor, al papá de mi hija que no entiende, quieren darte su teléfono, Gigi. Que por dar 100 dólares por medio año... Encantada, encantada. ...no es suficiente. Hay más, mira. Necesito que Gigi llame al papá de mis decisiones. Pobre gente desesperada, claro. Pues qué impotencia. Gigi, llama al papá de mi hijo. 150 soles al mes. Mira, la cantidad de... De gente que está en la misma situación. De gente que atraviesa por la misma situación, ¿ah? Gigi, te paso el número del papá de mis hijos para que le digas unas cuantas cositas. Ay, Dios mío. De que quieren hacer llamar Gigi a varios acá. Gigi, debiste estudiar abogacía. Bien, Gigi, párchalo. Gigi, cuadra a mi hermano que debe años de pensión a sus hijos, dice ahí Cristina Alvarado. Cuánto sinvergüenza hay. Cuánto sinvergüenza hay, ¿ah? Exacto. Gigi dice, uy, Gigi, mejor ni te digo cuánto me da el papá de mi hijo y eso que vive en Italia. Joana dice, con 400 soles una madre tiene que hacer magia para darle a un niño vivienda, alimentación, vestido, salud, educación, recreación, etc. A esos, no decirles padres. Queda grande. Roxana dice, Gigi, me gustaría que te cruces en el camino de mi padre. Que nunca se hizo responsable, solo me firmó y desapareció. Es que no entiendo, de verdad. Lo sentimos, Roxana. No entiendo, lo sentimos. Marilyn dice, ¿qué dirá Gigi de la miseria que mandaba el cacas por dos hijos que ya ni manda ni un sol, dice Marilyn? Stephanie Rodríguez dice, uy, Gigi, ¿qué dirá del padre de mi hijo que con 300 soles mensuales dice que me debe hasta sobrar? Mira, qué tal, ¿verdad? De verdad que sinvergüenzas, ¿ah? Tati Navarro dice, Gigi, corazón. Por eso hay que ser responsables para atraer al mundo, tanto el hombre como la mujer. Porque después vienen todos los temas psicológicos, las carencias, de todo aspecto. María Cecilia, yo aplaudo a Gigi en este momento. Es la verdad, sentí su indignación. Gabriel, a Gigi me representa. Manjarrecito dice, Gigi, cuadra mi papá, porfa. Ya pasaron 34 años. De verdad que es triste, ¿no? Es increíble ver las diferentes realidades y todas parecidas de la cantidad de sinvergüenzas que hay que traen hijos al mundo para esto. Gigi tiene todísima la razón, dice. Y su sugerencia dice, Gigi, reemplaza a la presi. Más cojones que nuestra querida. Vamos con todo. Y bueno, ahí está la indignación colectiva que suscitó este tema ayer. Muchísimas gracias por haber venido. Yo esperemos que pronto llegue a su ilusión y si no, estaremos informando. Y ahora. Bueno, Rodrigo, quiero contarte algo. Seguimos y seguiremos viendo a muchos clientes de Productos Paraíso. Sí, ese es el resultado de años de trabajo en los que Paraíso le piden a sus clientes y los pueden llamar para hacerles el seguimiento a su descanso. Los llaman a las tres semanas, a los seis meses y al año de uso descansando en un Paraíso. Vamos a escuchar lo que Marco Ruiz tiene para contarnos. A Paraíso lo conozco hace más de 30 años. Yo me recuerdo que se me viene el comercial del colchón con el elefante pasándolo y creo que ese se me ha quedado en la memoria. De mi colchón lo que más me encanta es que tiene la firmeza que yo estaba pidiendo para mi descanso. Mi trabajo me dejaba muy cansada la espalda y créeme, desde que lo tengo me ha quedado perfecto. Mi descanso mejoró mucho con el colchón. Si quieren calidad, Paraíso es la mejor opción que pueden tener. Así como Marco, millones de peruanos elegimos descansar en un Paraíso. Gracias, Paraíso. Que el lindo Paraíso es mi colchón. Cristina Saralegui. ¿Qué pasó? Don Francisco se juntaron en una charla de antología. Ahora, ella ha reaparecido y ha hablado sobre su tan controvertido tema de alcoholismo. Y realmente, ¿será cierto eso? Que ella está en la bancarrota. Mira lo que dijo. Antes era una niña malcriada. Y ahora soy una señora madura. Eras una niña malcriada. Y ahora soy una señora madura que piensa mucho las cosas antes de decirlas para no herir a nadie. ¿Será cierto esto? ¿Pasó de estrella pedante a tía Chocha? Las confesiones de Cristina al podcast de Don Francisco están causando revuelo. Y es que después de años de retirada, la rubia está apareciendo en varios shows. Yo estoy retirada hace 14 años. Mira, calladita, te ves más bonita, en mi casa sin jorobar a nadie, sin meterme con nadie. Miren, yo les voy a decir la verdad. Yo ni soy alcohólica, ni soy drogadista, ni estoy quebrada. Bueno, pero que no se enoje. Que lo de Misia es imposible. Porque esta mujer ganó millones de millones de millones. ¿Y qué cabeza cabe con todo lo que yo he trabajado en mi vida? Que nosotros tenemos dueños de tres estudios de televisión. Vamos a estar quebrados. Ustedes son brutos. Está bien, la tía Cristina tiene sus ahorros. Pero lo que todos queremos saber es si realmente tiene un problema con el alcohol. Para ser más claro, si es guarapera, choborra, empine el codo. ¿Será cierto esto? Ahora sí soy madura, creo. ¿Cuándo te diste cuenta que beber se había convertido en un problema para ti, en una adicción? Me di cuenta que era un problema cuando mi esposo me dijo, tú sabes qué, estás muy pesada. Y no me gustaría, no me gusta cuando te pones así. Dije, espera, tengo un borracho malo, no puedo seguir así. Y por él y por mis hijos decidí parar. Es que la tía estaba molesta, resentida, dolida, porque la sacaron de la tele. Un tema del que por primera vez habla con el querido don Francisco. Yo me sentí como una porquería de persona. Le pregunté a la persona que me lo estaba haciendo saber, le dije, ¿tú me estás votando? Porque no lo podía creer. Me dijo, no, 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 tú vas a seguir haciendo especiales para la cadena. Le dije, ¿dice quién? Yo no voy a hacer ningún especial para esta cadena. Bye. Y cogimos, nos montamos en el carro, mi esposo y yo, y nos fuimos a un bar. Pedimos dos martinis y nos miramos en la cara y yo le dije, ¿y ahí qué pasó? La jubilaron, la sacaron. Aunque era de las más famosas de la pantalla, porque detrás de cámaras, ¡uy! Dicen que tenía un coro. ¡Tor de Michi! Una de las cosas de que más me arrepiento en mi vida es de haber herido a tanta gente. De no haber tenido conexión entre el cerebro y la boca. De que cuando me doy cuenta de que algo está mal, inmediatamente reacciono. Y no debe ser así. ¿Tú crees que la fama te cambió? La fama cambia a todo el mundo, porque es muy fuerte. Los privilegios, las cosas que se te dan sin que tú las pidas. ¿Te ha hecho más feliz la fama? ¿Qué más feliz que qué, si yo no me acuerdo de no ser hermosa? ¡Uy! En arrogancias, Cristina. Y como dicen que la arrogancia se paga bien Carolina, a ella la dejaron sin chamba, de un día para el otro. ¿Cómo me sentí? Del tamaño de una hormiga. ¿Por qué? Porque yo durante 21 años nunca falté a mi trabajo ni un solo día. Y nada, pues, a lo mejor es que Dios me lo mandó para que aprendiera yo a no ser tan arrogante. Porque yo aprendí primero a darme a respetar por hombres latinos en una industria machista. Aprendí a hacer una carrera exitosísima con toda la ropa puesta. Que es muy difícil siendo hembrita. A ti nadie te trató de desnudar, a mí sí. Sigue siendo una feminista, pero sin redes sociales. Por eso no estoy en las redes. Por eso no quiero trabajar más. Estoy aprendiendo ahora a ser mujer, a ser abuela, a ser mamá, a ser hija, a ser todo lo que no pude hacer cuando estaba trabajando hasta la pelusa. Y bueno, si Cristina aún tiene algún pendiente en la vida, sería volver a su Cuba querida, de la que salió huyendo, sin despedirse de nadie. Porque si tú cogías el teléfono y te despedías, ellos te escuchaban las conversaciones por el teléfono. Entonces no podíamos ni despedirnos. Yo salí, miré la luna, miré el mar y traté de metérmelo todo dentro porque sabía que nunca más lo iba a ver. Nunca más. ¿Nunca más fuiste? Nunca más, ni voy. Ahí tenemos a la gran, a la icónica Cristina Saralegui aclarando. Ahora, ella en su momento sí reconoció que tuvo problemas con el alcohol y que entró en una depresión muy profunda y que en algún momento pues la fama la desubicó, la mareó y se convirtió en una persona arrogante, déspota, ¿no? Como le pasa a alguno. Ahora, ella ha sido la primera en talk shows, ¿no? Que yo recuerde. Cristina. Al menos internacionalmente. Cristina es considerada la opera latina. Claro, claro que sí. Atrás ni para coger impulso. Atrás ni para coger impulso. Lo daban acá en Perú. Muy buenas tardes, muy buena suerte. Igual, ¿no? Mira, a pesar de que ha tenido problemas con el alcohol y todo. Increíble, ¿ah? Todo bien. Imagínate qué buen físico tiene que tener, qué buena genética para con todo lo que ha llevado y la vida que ha tenido. Ella y don Francisco eran los reyes de Univision. Eran los reyes de Univision. Y son emblemas del entretenimiento latinoamericano. Y creo que igual su testimonio, sus altas y bajas y todo lo que ha tenido que enfrentar para conseguir el éxito indiscutible que ha tenido, también yo creo que sirve pues a todos los que vienen. Ahora es lo que ella dice que la fama a todo el mundo le afecta y tal. Yo creo que tiene algo de razón. ¿Por qué digo algo? Porque ella era una persona mayor, Rodrigo. O sea, a mí me cuesta creer que la gente ya cambie cuando ya tienes tu personalidad, ¿no? Las cosas inventadas. O sea, no sé. Que a los chivolos cuando recién empiezan, se alborotan, que algo nuevo y tal. Pero ya cuando eres una persona mayor, me cuesta entender. Puede ser. No, pero depende. También como dices tú, a los chivolos que han crecido, o sea, no saben cómo es no tener fama. Es otra cosa. Por ejemplo, Drew Barrymore, Michael Jackson. No saben cómo es una vida sin los reflectores. Desde los hijos de los famosos que han crecido, han nacido ya con las cámaras. Nunca han estado, o sea, tú puedes comparar, qué sé yo, tuve una carrera musical que empezó a despegar cuando tenía 23 años. Entonces, desde que nací a los 23, he sabido lo que es no ser famoso. Y de los 23 en adelante, sí. Y así, qué sé yo, de la mayoría de edad. Pero hay gente que nunca, nunca ha sabido lo que es no tener fama. Entonces, ¿cómo comparas? ¿Cómo sabes eso? No sé, pero yo creo que a las personas que le llegan a la fama ya mayores, me cuesta entender que se desubiquen. Me cuesta, me cuesta. Pero pasa. No, no es que no pasa, sino que me cuesta entenderlo. Bueno, en todo caso, ahí Cristina ha dejado en claro. ¿Tú crees que, bueno, ahora puede tener su podcast? O sea, no necesitas de un canal de televisión para poder desarrollarte, ¿no? Y para que lo que quieras comunicar llegue a tu comunidad, a tu audiencia, a la gente que te sigue. Y Cristina tiene, pues, un arrastre popular en toda Latinoamérica, tremendo. Pero ahí ella tiene un tema. Y don Francisco otro. Sí, pero ¿sabes lo que es un tema? Qué bueno verlo, ¿no? Así a dos emblemas del entretenimiento juntos. Una conversación interesantísima. La diferencia es que don Francisco siempre ha estado vigente. De ahí pasó a Telemundo, de Telemundo ha estado en CNN, ahora su podcast. ¿Por qué no ponchas allí? ¿Qué está hablando, cariño? Cristina se desapareció. Entonces, Cristina sí tiene un público mayor que no necesariamente son asiduos en redes sociales. Entonces, no sé si a ella tendría el mismo éxito que, por ejemplo, ahora podría estar teniendo don Francisco. Porque él nunca se fue. Don Francisco es una persona que tiene una vigencia de más de 40, 50 años. Ah, cuando yo estaba en Sábado Gigante, yo estuve en la celebración de 40 años de Sábado Gigante. ¿Qué? Hace 800 años. Sí, en el 2002 o 2003, fue 40 años de Sábado Gigante, que yo fui ahí en la alfombra roja, todo, yo era parte del... Y a ambos, porque a ambos, ¿ah? Una historia parecida. A don Francisco también un martes le dijeron, este sábado es tu último Sábado Gigante. Y a Cristina, siendo pues la reina del talk show latino, le dijeron lo mismo. Entonces, ahí está. Es bueno tener siempre los pies aterrizados en la tierra y no sentirse más que nadie, ¿no? Porque al final nunca se sabe. Ahora, tampoco las decisiones de los dueños de las empresas te tienen que hacer sentir menos en tu talento, porque hay intereses que se mueven de acuerdo a lo que ellos buscan. Porque esté o no esté al aire, Cristina Saralegui va a ser siempre una gran presentadora y comunicadora en el mundo, ¿no? Eso no pasa por el momento que vivas, ¿no? No sé si hay una ex-presentadora de televisión que no esté vigente, no significa que ella no va a representar lo que ha representado en la televisión latinoamericana. Para muchas generaciones. Para muchas generaciones, ¿no? Y qué bueno que haya vuelto a esto y que haya ahora a través de sus plataformas compartido más, porque definitivamente Cristina ha marcado una época. Mira, ¿te acuerdas de las imitaciones y todo, no? Sí, J.B. ¿Será cierto eso? Claro. Bueno, hasta ahora... ¿Será cierto eso? La mayoría de imitaciones de J.B. son ochenteras, ¿no? Pero las nuevas generaciones no conocen. A veces digo, ¿la gente sabrá quién está imitando J.B.? Porque son imitaciones que también ya están... No, ahora no lo hace, pero es de sus mejores, ¿no? Bueno, y ahora vamos con esta recomendación para ti. Bueno, Rodri, yo te cuento que ayer fui a la farmacia por un antigripal. Y me recomendaron Tidol Antigripal. Claro, Tidol Antigripal que viene en sobre como otros antigripales. Y trae dos tabletas y tiene los mismos componentes. Exacto, pero no es igual. ¿Cómo que no es igual? Porque Tidol Antigripal cuesta menos. Encuentra Tidol Antigripal desde un sol con ochenta céntimos en las principales farmacias. Y olvídate de la gripe a un precio justo. Síguenos en Instagram como Tidol Perú. Y recuerda que Tidol Antigripal es un producto de calidad. Buena fact. Gracias, Tidol Antigripal. Y ahora ya llegó el momento de recibirlo porque vamos a analizar el look de las celebridades. Y para eso, ¿qué es mejor que ellos? Nuestro colaborador es de estrellas. Directamente desde el Estón Salón. Juan y Miguel. Bye. ¡Eso, chicos! ¡Bienvenidos! ¡Eso! 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 Gracias, Tidol Antigripal. ¡Bienvenidos, chicos! ¡Hola! ¡Pero nos volvemos a saludar en cámara! ¡Por supuesto! ¡Y no nos gastamos por hacerlo, por saludarlo! Ustedes han venido color de la zanahoria. Sí, estamos en naranja. ¡Ah, me encanta la zanahoria, el carrot! ¡Me encanta! ¡El cooper! ¡Eso, caroteno! ¡No se hace muy bien a la vista todo! ¡Buen colorcito! Y ahora, vamos a ver, ¿a quién lanzamos primero a la pasarela? Ahí tenemos a la Timmy Moore. ¡Icónica, divina! Con ese cuello de honor, con esa percha de esta mujer. ¡Oye, qué bonita, ¿no? ¡Mira el pelo! Parece que no se escuchó, paletazo. Te mando un fax, creo. ¡No, fax también! ¡Fax! ¡Están viejas las paletas! El vestido morado, mira, ahí está. Lindo, ¿ah? Y la joyería. ¡La joya! La joya son de Cartier. El vestido que estamos viendo es de Carolina Herrera. ¡Wow! Yo te voy a decir eso. ¿Qué te parece? No, me encanta porque aparentemente parece que ve amor y fuego ella. ¡Escuchó! ¡Escuchó! Y nos ha escuchado. Miren esos rulos, lo que está de moda bien, los mermaid looks, así de nada, crespa. Y miren el antifaz. ¿Por qué? Pero un motivo especial, un tema. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y me encanta porque está en vanguardia la mujer, está divina. Está regia. Espectacular, en verdad. ¿El color es morado o no lo distingue el color? El camote, ¿se puede decir eso? Un color camote, súper lindo. Y cuando se saca ese antifaz, ves cada parte de su rostro, esos puntos altos bien brillosos. Esos puntos altos que puedo decir de la glavela, que es la frente, la nariz súper linda. No, ella está toda moda. Y se atreve, mira, con ese cuerpo ella me encanta porque usa un satén. Una sirena, ¿eh? Un satén que le da un drapeado increíble. Esa mujer es... Guapísima. Iconic, Iconic, mi amor. Es de mi amor, no es más, no hay nadie. Y está cada vez más regia, ¿te has dado cuenta? ¿60 años, no? ¿La vez pasada dijimos edad? ¿60? 62, 62. 62, bien. 62, sí, 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 sí. Espectacular. Espectacular, lleva dos años. Llegaremos así, nosotras, yo creo que sí. Bueno, yo sí, a mí me ponen 28. ¡Caba! ¡Ventira! ¿28 de peluquero serás? ¡Ah, por favor! Tienen la primera arte, no me nota. Juan, Juan, ¿tú no te da cuenta que cuando le dices algo a él te lo estás diciendo a ti mismo? No, pero yo sí tengo 28 años de peluquero. ¡Te lo juro! Yo sí, empecé a los 14, sacan su suma ahí. Los fans que nos dicen otra cosa, no sé si para caerlos bien, pero igual. Oye, y ha sacado otro, aparte de ese vestido tenemos otro más. Ahí, miren esa presentación, ahí en la alfombra roja. Es casual, ¿no? También es un conjunto de Carolina Herrera. Hacelado por Carolina Herrera. Bueno, pesadísima decisión. Yo creo que Carolina, tú sabes que hacen acuerdos entre artistas y diseñadores. Y me encanta, sobre todo, ¿cómo me dices? Es gratis. Por favor, ¿quién me está manejando a mí, Rodrigo? ¿Usted? La Nadia, que me encanta. Nadia, no, por favor. Mira ese rostro, Ro, mira ese rostro. Oye, no se escuchó, mire ese. Por un momento pensé que era un moño alto. Como Frida Kahlo. Exacto, me emocioné, me ilusioné, porque se le ve la cara totalmente despejada. El cuello, a pesar que está con un cuello cafarena, se le ve el cuello alto. Es que para ponerte cafarena, tienes que tener el cuello alto. Tienes que tener el cuello alto. De paso. Chingue, la chingue, chingue. No, la chingue. Parece el cuello de motel, lo hace. Para el cuello no hay arreglo, para estirar el cuello no hay arreglo. Que nació así, ya, ya. Hay varias chingues. Mira ese ángulo, mira el ponytail. Realmente creo que es fan también de Amor y Fuego, porque nos ha escuchado. El pantalón, muy lindo, bien suelto. Se ve como vaporoso, inclusive no se ve pegado. Y lo que me gusta es que no se tiene que ceñir el vestido, no se tiene que ceñir el conjunto, como muchas utilizan. Y ahí está ella regia. El zapato por dentro me parece, wow, lo último. Y de negro, de negro divino. A ver, vamos a ver a Will Smith y a su familia. Vamos a lanzarlos a la pantalla. A toda la familia, a ver, en negro. Míralos, ah. Ahí está, en la alfombra roja de la película Bad Boys 4. Y llegó junto a su adorable mujer, mírala. Está controvertida. Esa mujer que es una mujer de armas tomar y hombres tumbar. Esa, ya no se nota lo que tiene. Y el otro saco largo. Por favor, ya saben, ustedes tienen que ser mujeres de armas tomar y de hombres tumbar. Por favor. Gigi, ¿tú te consideras una mujer así? Lo sabemos, Gigi, lo sabemos. No, no sé. Me encanta porque... Y si quieres también los tumbas. Me encanta lo icónica que es esa familia, cada uno con su estilo. Creo que uno ha ido muy normalito, muy internadito. Sin embargo, Yarek, Yarek se llama el varoncito, ¿no? Me encantan las trenzas, me encanta el loot. Creo que el niño tiene un género raro, de los miles de géneros. Es la moda sin género, digamos. Exactamente. Y me encanta porque es bien atrevido, es bien osado, sabe llevar su look y para su suerte es delgado. O sea, la moda. Él también canta, creo, ¿no? Él también canta, o es actor. Es actor, es actor. Es versátil, vamos a decir. Ah, también. Como hoy en día las nuevas chicas. ¿Qué eres? Hoy en día amanecí como un pájaro, pero te veo mujer. También soy mujer. Ay, no. Esos términos versátiles. Él mismo. Como diría mi psiquiatra. Ay, paleta, con eso ya no puedo. Me quedo con LGTBQ+. No más. Por favor. ¿Qué ha tirado la toalla contigo? No, con nosotros. Nosotros estamos definiditas. Bien definiditas. Ay, bueno. Hasta más. No más llega. Hasta más. Nada más. ¿Quién ha vestido a la esposa de Willis Mill? Lo tenemos ahí, porque en verdad me encanta. Parece Elisap. Parece Elisap o parece la... ¿Cómo se llama la que maneja Terry Miller? Ay, ¿quién? Esta marca que es muy buena. No sé. Lo bueno. No, lo bueno es. El diseñador. Van Herber, ¿no? Así, sí, así está, vestido de ella. Me encanta. Willis Van Herber. Esos vestidos, tú sabes, Peluche, que esos vestidos se hacen con impresora digital. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. Con impresora, claro. ¿No sabes? Diseños de telas, claro. Yo te invito a que sigas a Miss Fain, que es una drag queen famosísima en Europa, que siempre le visten con puros vestidos hechos con esos nuevos fotocopiadoras digitales que usan los... Fotocopiadoras digitales, ¿no? ¿Ve quién me ayuda en producirlo? En 3D. En 3D, exactamente. Esas telas, esos vestidos se hacen con esas impresoras en 3D. Y la moda es espectacular. Pueden usar diferentes texturas, diferentes colores. Es increíble. Les invito a seguir a Miss Fain en Instagram. Voy a buscar, Laurillo. Por ejemplo, el hijo mayor, creo que es el hijo mayor, que está al extremo izquierdo de la pantalla. Me encanta. Bien sexy con su ternito. Distinto al hermano. Rompe formato con esa zapatilla, con ese ribete. Y es verde, creo que es verde. Frey Smith. Frey Smith es él. Y me parece más guapo, inclusive. Y ahora vamos a seguir porque la pasarela ha estado genial y ha habido ahí lluvia de estrellas, pero Carito ya llegó para esta recomendación para ti. Así es, Rodrigo, ya estoy lista para mostrarles. Este es el gran producto a todas las rodriguistas. Si has sentido pesadez en las piernas, hormigueo, hinchazón, seguramente la circulación no te está ayudando. Para aliviarlo, muchos te recomiendan usar medias de compresión, pero estas pueden hacerte daño, calarte, presionarte más, incluso cortarte la circulación. Nosotros te presentamos Sancom, las medias de compresión activa más cómodas del mundo. Y lo decimos así porque su diseño patentado con cuatro líneas de compresión activa ayudan a estimular la circulación de las piernas, ayudándote a sentir alivio. Cuando te las pongas, el alivio, el bienestar, se siente de inmediato, Rodrigo. Cuando me las puse, sentí como un frescor delicioso. Y esto también te ayuda muchísimo. Maravilla. Si eres una persona deportiva, Rodrigo, porque te ayuda incluso a mejorar tu técnica a la hora de hacer deporte. Te ayuda también si eres una persona mayor a evitar los dolores y la hinchazón. Si eres una persona que trabaja largas horas sentada, también te va a ayudar muchísimo. Y más aún si paras mucho tiempo de pie. Te va a ayudar a que la circulación se active de una manera correcta, ayudándote incluso a prevenir las terribles várices, Rodrigo. Qué maravilla, cariño. Mira cómo son. Mira, a ver. Estas son las líneas de compresión activa, diseño exclusivo y patentado por la reconocida línea internacional Tancom, que la tenemos solo exclusivamente en Quality Products. La textura además, porque si tú te das cuenta, no son muy gruesas. Generalmente las medias de compresión las hacen muy gruesas. Estas no, se adaptan perfectamente bien. En esta temporada también son deliciosas porque también te van a ayudar con el tema de la temperatura, pero además no te dan esa presión excesiva que incluso te hace sentir como que te duelen las piernas, luego te las quitas y te quedan marcadas las líneas de las medias. Esa es que también cuando retines líquidos, un poco en nota, ¿no? Con esa marca que te queda, apenas te las quitas. No va a suceder, no para nada. Eso no va a ocurrir, además que te dura ahí un rato. Exacto, y estas líneas patentadas, como te decía Rodrigo, estimulan la circulación de tus piernas para que de forma correcta empiece a avanzar, evitando el estancamiento de la sangre mala y haciendo que de esta manera evitemos la hinchazón, la picazón, todo este sistema tan difícil de poder manejar luego de que estamos en una posición incómoda. Por ejemplo, de repente tú subres de sobrepeso, seguramente hay personas que tienen trombosis también, que utilizan mucho el tema de las medias de compresión. También las personas que han estado mucho tiempo en sedentarismo, personas deportivas también, que, perdón, que hacen deporte, deportistas, que no saben el alivio, que tienen trombosis para todos ellos. Para todos ellos, y nosotros los garantizamos, son las medias de compresión activa más cómodas del mundo, así lo decimos y lo aseguramos, porque estudios respaldan estas afirmaciones que nosotros tenemos para hacerles en Quality Pro. Que decías, ¿qué me pongo, qué puedo hacer para que no me marque, para que no tenga esa sensación, para que no me quede la pierna hinchada, para que no se quede la marca ahí cuando me las quito? Así es. Llegó la solución. Llámanos ahora al 203-4050. 203-4050 es el número que hay que marcar ahora, porque para este productazo y solo, Quality siempre nos manda solo, única y exclusivamente para mis radiovistas, descuentos irrepetibles. No lo vas a ver en otro show, ni en otro canal, ni en el Cyber Quality Days. Así es. No, 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 solo para ti. Ahora, 203-4050, una promoción especial. Cuéntame. Especial, Rodrigo. Además, quiero que vean que tenemos en diferentes colores para que tú escojas el que más te guste. Por eso te damos una a un superprecio. Pero la novedad es que te llevas dos con un superdescuento. Aprovecha y llévate dos con un superdescuentazo. Aprovecha y llévate la gris, la blanca, la beige o la negra. Cuatro colores diferentes. Diciosos además. Mira, acércate por favor, Ricardo Steven. Mira, acá está la gris, blanca, este color. La beige, ahí está, y la negra. Y te vas a llevar dos con un superdescuentazo. Si nos llamas ahora, descuentazo irrepetible, ¿ah? 203-4050, te lo repito, 203-4050. Nos dices dónde estás y nosotros te lo llevamos. Recuerda que en Quality... Mejoramos tu vida. Gracias, Carito. Gracias, Quality Pro. Lanzamos a la pasarela de Nati y Natascha para que con Juan y Miguel Barbarán... Ay, me encanta. A ver, si le ves... A simple que yo un domingo en el malecón. No, pero la... Nunca te he visto así. No, la he bajado por el malecón, ni un martes. Pero diga de simple, de simple. No, pero mira ese vestido de la tela. Normalmente yo sí la veo bien calatusca ella, pero ese ribete suelto de la falda se le ve bien. Falta un poco más que baile tango, el pelo suelto. Me gusta porque es sexy, elegante. O sea, yo creo que está en la medida exacta para no caer en la vulgaridad. Y el peinado... La siento incómoda hasta que se jala. Me encanta, bien wet, lute, con esa onda sirena en la parte frontal, la raya bien marcada como se está usando ahora. Y las chicas, ¿sabes qué están utilizando hoy en día? El peinadito tipo Hollywood. Ya. Con las onditas súper pegaditas. Exactamente. Ya, me encanta porque está volviendo esa moda, las chicas se están pidiendo eso. Obviamente en Besosalón te lo hacemos, quedas igualita como Audrey Hepburn. Ese maquillaje. Y el maquillaje, Juan, mírala. Esos ojos lindos que normalmente la Nata y Natasha están acostumbradas a ponerse esos colores estrafalarios, extravagantes. ¿Pero no creen que dos deditos más abajo, porque parece un polo largo? No, de repente... Dos deditos, ¿ah? No estoy diciendo que... Pero escúchame, Gigi. Los chicos no quieren compartir tu idea. Dos deditos, deditos. No, dos deditos más arriba. De repente ella quería dos deditos más arriba. De otra manera, no sabemos. ¿Cómo son los deditos? ¿Paraditos o echaditos? No, así, dos. O sea, un poquito más para que esté cómoda. No, tú querrás dos echaditos. Los chicos serán dos paraditos. A mí me gusta como se la ve en esa foto. Es más, me atrevería a decir inclusive que está sin brasier. Solamente tiene las tetas, los parches. Y también... ¿Cómo se dice eso? ¿Las pezoneras? No, pezoneras... Los parches, los parches. Son parches, los parches. Eso es lo que normalmente... Yo, ya vuelta. Mis clientas normalmente usan cuando se ponen un vestido. Eso a mí me he puesto buenas veces. Quedan en palometa y se ponen un parche. Claro, hay que cuando... No, sí. Claro, porque en vestidos de noche, tapar en timbre. Y tú cuando usas vestidos de largo, también estás en palometa. ¿Ah? En palometa estás cuando... O sea, cuando usas vestidos de largo. Que si vas así, pues... Así, sin nada. Cuando usamos vestidos... ¿Libre? No. Pero vestidos de noche no se usa. No se usa. ¿Será porque no me pongo vestidos largos para nada en un evento? Bueno, no, no se usa. Pero ¿por qué no se usan vestidos de largo? Es que marca. Eso marca. Te vas a ir así. No, pero escuchen, a ver, a ver, a ver. Hay calzones... El parche también hay. Hay calzones que no tienen bordes. Yo les voy a traer un calzón vestido y que no tienen... O sea, completo hilo. O sea, el verdadero hilo. Y no solo eso, que no tienen la costura de los costados. Claro que hay. La costura y va... Sí, claro que hay. Va directo en el canalito. Mañana me compro una docena. Sí, sí, hay. Me lo compro. Mañana me lo compro, me encanta. Voy a traer uno nuevo, voy a buscar... Voy a decir que ella está con un paletazo 10, linda. Me encanta, porque normalmente se le veía más estrafalaria. ¿Quién viene ahora? Vamos con Anuel, míralo. Ahí lo tienes en tu pantalla. Así. Eso cae tan mal que no puedo verlo ni guapo ni nada. Y la verdad que se ponga lo que se ponga, a mí siempre va a ser un horrible. Sí. ¿No? Pero bueno, ustedes chicos. Pero mira, comparándole con los nefastos... Pero a Nadia le fascina. Con los nefastos... A Nadia le gusta todo el mundo. Ajá. Con los nefastos blues que le hemos visto... Mejorcito. Ahí le veo él. Ya, mejorcito. Yo creo que te digo, Anuel, hazme caso, no cambies de ese estilo. Él es él, con esas cadenas. Me encanta sobre todo ese conjunto. Ese conjunto... Ya no está tan flaco como al principio, ¿no? No, yo ahí no te doy la razón, paletazo. Me encanta todo, pero la cadena me parece over. No debería ir. Es tu match. Sí, es tu match. Sobreproducido. Demasiado. Estos reggaetoneros siempre... Ya sabemos que eres reggaetonero y ya sabemos que tienes tatuajes. La gargantilla pelea con las rayas verticales que tiene el suéter. Le quita protagonismo. Exactamente. Lo convenciste, lo convenciste, tu hermano. Claro. Y se pusieron de acuerdo. Claro. Y ya, ¿para qué ponerse eso? O sea, tienes una gargantilla elegante y estás con un gorro. O sea, no molestes. O sea, no me parece. Pero ahora esa mezcla de estilos, de texturas, cuadro con rayas. Ahora es ponte lo que quieras, la moda. Ponte lo que sea la dana. No, tampoco, no, imagínate. Y se meten de todo. Es la moda que está implantando la gente que no tiene gusto para mezclar. No, si veo barbaridades. Yo no, nunca voy a estar a la moda porque si no, imagínate, me viesen toda decrépita. A mí no me va a creer nadie. Oye, mira la Lele Pons. Mira cómo llegó la Lele Pons ahí en tu pantalla. La Lele, la fea más guapa que existe es ella. Ahí está, mírala. La Lele. La sobrina de Chaya. Es pantalón, es enterizo, perdón, ¿no? Es como un enterizo, es como si fuera una malla completa. Me encanta esta mujer porque ella se atrevió. Oso, dijo, chao a la fealdad, me hago lo que me tengo que hacer y acá estoy. Mejoró bastante. Mira, ahí me encanta Lele Pons. El problema... Me encanta su contenido. El problema va a ser sus hijos. Imagínate. No, porque sí tenía medio kilo de nariz la mujer, ¿ah? ¿Medio kilo? Medio kilo de nariz. Te lo juro. Ella no lo oculta. Ella no lo oculta. Ella no lo oculta. Pero me encanta porque quedó preciosa, quedó muy bonita. Y como dices tú, el contenido que ella manda, el contenido que ella hace, está exacto. Y la onda que tiene en la parte frontal del cabello está muy de moda. Todas las clientas, por favor, ya no se hagan esos cerquillitos. Ahora, puro wave, por favor. A tu peluquero, si no lo puede hacer, ondas, vengan a Beso Salón, por favor, que mis cursos... Para que les dure, para que les dure la zona. Exactamente. A ustedes les hacen y además les enseñan a hacerlo luego en casa. Es que lo tienen que retocar. Pero para que dure, por eso digo. Una de las cosas que en Beso Salón se prima, Rodrigo, es el confort de la clienta, no para que regrese a cada rato, sino para que regrese un baliash después de seis meses. Se mantenga. Claro, porque la idea es... Que sean independientes en su belleza también. Al cual, como yo les digo, si quieren venir a visitarme, yo feliz, tomamos un café. Claro, es un negocio. Pero Ro, mírale, si ustedes pueden ver y pueden entrar al Instagram de Lele Pons, se ha hecho otro detalle. ¿Cuál? La cara está más finita. Porque normalmente, acuérdate con ese... Miguel. Yo diría, Juan, que ha bajado de peso. Porque sí, ¿no? Está, está cuelloncita, está bonita. Ajá. No, me gusta. Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es una referente para decir a todas las mujeres que no han nacido bendecidas con la belleza. Ajá. A ver, imagínate. Se hace la verdad... Oye, si ella tenía medio kilo de nariz, y yo veo operaciones del doctor... Doctor Casir se llama. Ajá. Para que los quieran y los puedan ir a pagar en Miami. ¿Ya? Cada cirugía de la nariz cuesta 25 mil dólares. Ajá. Pero eso cuesta una reconstrucción total. Por eso. ¿Tiene una nariz nueva? Yo con 25 mil me pongo tetas, me hago eso, me hago loto, extensiones. Hasta peluca. Todo me pongo. ¿25 mil dólares una nariz? Sí, pero mira el trabajo que hace. Espectacular. Espectacular. Mira, a ver, tráete tu teléfono a Nadia. Pásaselo a Miguel, mira, mira. A ver, da tanto que te vamos a hacer caso. Enseñalo en la cámara, Miguel. Ahí está, ahí está. Mira, para que tú veas. Te planteé. Ah, sí. Para acá, para acá. ¿Para le hicimos una nota? Mira, 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 es que sí, es que es verdaderamente impresionante. Para que la gente que no conoce el antes lo pueda ver ahora, mira. Se mejoró mucho. Es realmente impresionante. ¿Por quién es así, Sane? Vamos con Beyoncé, mire tu pantalla, mira. Así llegó Beyoncé, la lanzamos a la pasarela. Linda, linda. ¿Pero dónde está la ropa? ¿Dónde está la ropa? Ahí está. Ah, su madre. Hello. Regia. Ella, o sea, ella es un emblema de la... Este es otro tipo de look, ya más glamorosa, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre está tirada. Las pelucas, muy buenas. Mira el zapato. Yo he visto un tutorial, ella cuelga mucho. Mírame, el zapato espectacular. Viene una rosa en el taco. Viene un vestido de Loewe, que vale 1.600 dólares el que tiene puesto. ¿Sí? Sí. Y el zapato tan lindo y tan protagónico, ¿de quién es? De Jimmy Choo será. De Jimmy Choo. Loewe. Loewe. Ah, la ropa y el zapato. Todo eso. Ah, mira, mira. Ah, en paquete ha venido 1.600 dólares con todos los zapatos. Oye, pero 1.600 dólares. Está barato. Sí. No, no es que sea barato, pero para ellos sí es barato. Pero claro, normalmente esos vestidos pueden estar los 7.000 dólares. Imagínate. No, me encanta. Oye, los zapatos me han llamado la atención, ¿ah? Que tienen como una rosa, ¿no? Como es como una... Mira, como una rosa invertida. ¿O estoy viendo mal? Te lo regalo, Rodrigo. Te lo reparto cumpleaños. 2 de octubre, ya sabes. Y a todas. Todas que no te pones, ¿ah? A ella le queda bien la pantalada. Yo lo traigo. A ella le queda bien la pantalada. Sus dedos están dentro del zapato. Me gusta esta mujer porque es bien fina. Si bien es cierto, no me da mucha confianza ella como ser humano porque tiene sus entretelones. Pero tiene una percha increíble. Su marido la tiene como un maniquín y la dice... Eso me encanta. Me encanta porque el hombre la ve, la produce, la contemple, su reina, es su diosa. ¿Y sabes qué me gusta? Como debe ser. Exactamente. A pesar de que tú sabes que la mayoría de cantantes de música country están muy... Están como que picones porque en su nuevo disco ella sacó una música country. Está muy de moda. Normalmente esa música no es de gente afroamericana. Pero es que como a la Taylor Sims me fue increíble. Pero si Shakira canta regional mexicana ya... Yo lo sé, pero yo te digo lo que me cuenta Google y las noticias. Alexa y Siri. Alexa. Yo también todo el día hablo con Siri. Mi bien llegó a mi casa, la Siri me cuenta todos los detalles, abro mi celular y el Google. Llego a la casa y la presta está hablando de la... Ya no hay soledad ya, ya no hay soledad. Ahora te va, amiga Alexa, tu amiga Alexa. A mí ella está lindísima. Su vestido es el lobo, ¿cierto? Mira esas borlas que tienen el hombro bien coqueta. Y bueno, el hombre siempre va a quedar... Le va a contemplar porque la belleza está en ella. O sea, el ojo... A ver, viniendo de Lele Ponce a ella, ella casi no se ha hecho nada en la cara. Ah, no. Y si se ha hecho, se ha hecho cosas mínimas. Cositas, cositas. Ahora, su pelo es peluca, ¿no? No, 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 no. Acabo de ver, te voy a mandar en el Instagram. Ella colgó que estás con su peluquero, Juan, y le están lavando. A ella, para mí que le han glaseado y tiene ondas más... O sea, no están apretaditos. Es su pelo de verdad. Sí, yo he visto, Juan. Yo pensaba que le iban a sacar la peluca y le iban a lavar. Tú no le crees. Ella queda como dura la esperadora. Tu hermano no se cree. Dice, eso es peluca. Paletazo, acuérdate que la televisión nos miente. Todo el mundo cree que nosotros somos gays. No se confunda. Imagínate. Vamos con Belinda. Imagínate. Así llegó la Belinda. La Belinda. Uy, ahora sí está bien simple. Antipática como ella sola. Linda, la piel la tiene espectacular. Un beso para su maquillador, Javier de la Rosa, México. ¿Ya? El rostro lo tiene divino, el cuerpo lo tiene divino, la piel. Pero, ¿qué ha pasado ahí, Belinda? Simple, ¿no? La veo muy simplona la mujer. Parece que hubiera llegado del aeropuerto directo a la van premia. Se iba al cine, ¿no? Ya, no me parece ese pelo. Normalmente ella suele producirse mucho más imponente. Exactamente. Es una mujer imponente. Está bonita, pero está simple. Yo lo hubiera hecho una ponytail súper alto. Una cola de caballo. Sí, súper, súper alto. Para llamar la atención, algo de sí. Exactamente. Para que se vea más alargada, más imponente. Más girafonda, se diría, ¿no? Ahora es íntima de las cirugías plásticas. Ama, ama, pero la piel, dicen, ven. Pero tiene buena piel, ¿no? Bellísima. Sí, pero mira la edad que tiene. A ver, en 10 años me cuentas cómo va su piel. Ay, amiga, te diré yo si no me saco esta base. Ah, claro, muchas cosas te malogras. Pero súper linda. La Belinda, un beso para ti, Belinda. Pero, Rodrigo, cuidado, nos vayas a matar. No te preocupes, pero ya conocías el exterminador. Número 1 contra cucarachas en el Perú. Ahora te presentamos, Plopoladores, que elimina moscas, zancudos, polillos y más. Y con sus dos prácticas presentaciones, enero, sol y gatillo, tendrás una protección de 24 horas. Además de no ser un producto tóxico para humanos ni para nuestras mascotas. Un producto peruano con presencia en Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Porque un espacio con Plop es un espacio protegido. Gracias, Plop. Jennifer López, ahora a tu banda y a mí. Que anda. Clásica, ¿no? Y va o no va con el... Clásica. En Apple. Se sigue, se sigue. Ahora yo te puedo decir que Jennifer López se está viendo calaverica, mi amor. Sí, muy clara calavera, ¿sabes? A ver, dice que está usando estas inyecciones que te... Y no solamente eso. Está pasando por un momento... Está pasando por un momento fatal de su relación. ¿Pero es verdad eso? Sí, es cierto. Están vendiendo la casa de... Están vendiendo la mansión de 60 millones de dólares. Todo, todo. Ha suspendido su gira. Pero Wally no es de Los Empics, sino el mal de amores. Ha suspendido su gira y dicen que es para intentar salvar su matrimonio. Pero nosotros ya sabíamos desde que se casó que eso no iba a funcionar. Pero a mí me gusta esa pareja, me encanta. Él es choborra, él es choborra. A morir. Bueno, y ella debe ser... ¿Borra? No, 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 no. Debe ser bien difícil de llegar. Escúchame, últimamente... Tiene la pinta de ser una diva insoportable. Últimamente en las redes sociales y todos los podcasts la destruyen. ¿Por pejada? Antipática, diva, soberbia, arrogante. Es más, a ella le preguntan en una entrevista si te harían un biographic, ¿qué artista podría ser Jennifer López? Y la conchuda dice, aún no ha nacido. Imagínate. O sea, yo sé que... Un poquito de humildad, me entiendes. Bueno, pero ella sí es una verdadera diva, pues. Pero, Rodrigo... ¿Qué vamos a hacer? A ver, no, pero inclusive... De chiste, de igual que chiste. Hay otras que son terceras de su horario y tienen los mismos aires. A ver, Gigi, en Perú hay bastante. Gigi, escúchame. Pero no, su gira la canceló porque no tuvo el recibimiento que quería. No hubo un sold-off de en ventas. O sea, fue un fracaso. Eso lo dicen la prensa, lo dice todo el mundo. Y acá a cierto tiempo tiene fracasos así marcados, como de películas que no funcionan. En general es un éxito, pero... Te cuento los paletilovers que viven por allá por Brooklyn, la destruyen porque ella no es del Brooklyn total. Ella se agarra... ¿Tiene el Bronx? ¿Bronx? Perdón, no es del Bronx. Tiene un montón de detectores que ella se agarra siempre de que ella es lo humilde del Bronx la que salió. ¿Y el Bronx? ¿Y el Bronx? Eso. Sí, me encanta, Gigi. Pero más allá de eso, valgan verdades. Tiene buenas músicas, tiene un cuerpo maravilloso. Ahorita yo la veo... Tú la ves que la ver y campanita. Sí, casa completa y en el escenario. Está bonita, guau. En el escenario es un monstruo. A mí me encanta. Sus canciones me encantan. Sí. En el último... Haz luz, a ver. A ver, a ver. Ella siempre está impecable, ¿eh? Me encanta. Ella es linda, 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 linda. Ah, ¿cómo diría? Ah, qué antipáticamente preciosa es ella. Es angelical. Esa es la... ¡Ay! Esa es la Jennifer... ¿De quién es ese luz, Jamelos? Esa es la Jennifer López que me encanta. Linda. El abanicaso, paletazo. El pelo lindo. Que tienes, así, ¡pam! Su peinado lindo, ¿no? No, única. Es Chloe. Su vestido es Chloe. Mira, ese es Jennifer López que amo, que me encanta. El pelo suelto. Su pelo. No le diría el pelo tan agarrado, Miguel, porque le agüesta mucho. Ahí no. Ahí está linda. Porque está muy flaca. Muy flaca. Muy flaca, le agüesta. Ahí está, mire ese vestido, ese pelo. Mira la ahí, mira la ahí. Ella es Hello Divina. Se sabe guapa, se huele guapa, se despierta guapa, pero cuando ven está con alcohol, la ve diferente. Eso, matizarte con alguien que tiene problemas de alcohol, estamos fregados. Imagínate, imagínate Gigi López. Ay, bien. ¿Cómo sería eso? Gigi López, exacto. Ahora vamos con esta recomendación para ti. Y Pandero te brinda opciones de financiamiento económico y flexible para que puedas obtener tu auto nuevo o seminuevo, así como también para inmuebles como departamentos, casas, locales comerciales, terrenos o mejorar tu vivienda. ¿Por qué debes financiar con Pandero? Primero, porque cuenta con cuotas accesibles que se ajustan a tu bolsillo. Segundo, no requiere tantos papeleos. El acceso es 100% digital. Y tercero, no afecta la línea de tu crédito o consumo con banca y tienes toda la seguridad y confianza de una empresa con 56 años en el mercado. Ingresa a www.pandero.com.pe y haz lo posible. Pandero merece todo más fácil. Gracias, Pandero. Gracias, Pandero. Y ahora lanzamos a la pasarela a Kylie Jenner. Jenner, la más antipática de todas. ¿Es antipática? Sí, claro. No, son antipáticas. Ella, cuando no te saluda, no te saluda, no le interesa, si eres la peluche de Perú, si eres la Gigi de tal sitio. Muy, muy natural. Pero me parece sexy su look, aunque es simple. Ella es sexy. Ahora, ella también ha tenido un cambio, una metodología importante, pero ha quedado hecho una belleza. Pero que te quede ese vestido, tienes que tener el cuerpo. Pero también es Transformer. No, esas hermanas son hermanas cirujano plástico, las dos, las dos últimas. Todas ellas, ¿no? Pero obviamente, el cuerpo es de ella, se la ve divina, le han hecho retoques fabulosos. Y yo sí soy pro cirugías. Como decía mi ex amiga... Nosotros también, pero exceso. Nosotros somos pro que la gente se sienta como... Exactamente. Si algo te va a ayudar en tu autoestima, en tu seguridad, está bien. Ahora, si eres una persona pública y se te pasa la mano y se nota, pues lo comentamos. Tal cual. Tienes zapato transparente. Lindo. Tienes zapato transparente. Oye, pero el zapato transparente tiene una ventaja, porque combina con todo. Le va con todo. No, claro. Tienes que tener buenos pies. Nomás que no tenga los pies de la Shakira, que parecen dedos a bien. ¡Horroroso! ¡Horroroso! Parece que se hubiera llevado una lata de leche ahí. Eso. Quiero saber qué cosa es. De repente debe ser de tan o nan. Linda. Me encanta esa mujer. El pelo. Bien furcé. Bien wild on. Me encanta. Es salvaje. Wild on. Es antipáticamente bonita. De todas, es la más antipática. La absoluta es la King. La otra que parece traca, ¿cómo se llama? Me parece traca. La más gruesa. La Chloe. No, la Chloe, por favor, no. En ninguna, sí, ella sí parece traca. Te lo juro. Con respeto a mis amigas tracas, porque tengo nuestras amigas tracas. Pero, ¿va o no va? Claro. Va, de todas maneras. Volvemos en cuatro minutos. Hola, soy el Dr. Félix de la Clínica Vázquez Lapel y hoy hablaremos de cómo borrar un tatuaje. Si tiene un tatuaje y busca ocultarlo de alguna manera, hoy gracias a los avances de la tecnología láser y las técnicas empleadas en la Clínica Vázquez Lapel, es posible eliminarlos. Aquí en la Clínica Vázquez Lapel nos estamos actualizando siempre para darte lo mejor en tecnología. Es por eso que nosotros utilizamos para eliminar tatuajes la mejor tecnología como es el láser Hue Switch de la marca Photon. Pero, ¿en qué consiste este tratamiento? El procedimiento básicamente consiste en la aplicación de una anestesia tópica encima del tatuaje. Este es un láser muy moderno que lo que va a hacer es disparar a nivel de piel, va a estallar el pigmento de color. Sea mineral o sea vegetal, y estos fragmentos que quedan, por así decirlo, partidos dentro de la piel, va a ser reabsorbido por nuestras células. Recuerde llevar una evaluación previa para definir la cantidad de sesiones que necesita para eliminar su tatuaje. El número de sesiones va a depender mucho del tamaño del tatuaje y de los colores que este tenga. Si fuese un color solamente negro, en pocas sesiones, de un promedio de entre 4 a 6 sesiones, puede lograrse la eliminación completa de ese tipo. Este tratamiento no es doloroso. Sin embargo, existen zonas más sensibles, y es ahí donde se debe tener mucho cuidado. Hay zonas en el cuerpo que son más delicadas, por ejemplo, la cara interna de los brazos, de repente la parte de la ingles, y en algunas otras zonas, por ejemplo, del rostro, la piel es más sensible. Ahí duele un poco más el tratamiento, y si el paciente, por ejemplo, tiene tendencia a pigmentar o tendencia a mancharse, hay que ser muy cuidadosos para que ese tratamiento sea exitoso y seguro sobre todo. Es importante cumplir con el tratamiento, posterior a la intervención láser. Cuidarse del sol, usar una quema regeneradora, y tener sobre todo mucha limpieza los primeros días post-tratamiento. Este procedimiento no tiene sangrado, no requiere ningún día de descanso, e incluso el dolor es prácticamente nulo post-tratamiento. Además, la eliminación de tatuajes tanto en labios como cejas, sí es posible. Cejas, labios, que hoy en día están muy de moda, y muchas veces a los pacientes no les gustó cómo le quedó esta aplicación. Es muy sencillo y con pocas sesiones se podrá eliminar. Posterior a esta eliminación, se puede realizar otra pigmentación, como es, por ejemplo, el microblading o la micropigmentación en labios. Si a estas alturas está convencido de querer eliminar sus tatuajes, preste mucha atención a lo que le ofrece, la Clínica Vázquez La Pel. En Clínica Vázquez La Pel, puedes eliminarte ese molestoso tatuaje en tan solo pocos minutos. Y todo este mes, llévate el paquete Elimina Tatuajes con 6 sesiones a un 40% de descuento. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!